Y a la noche te puedes quedar El calor que yo quiero Tú me lo puedes dar ¡Eveo! Claro como el rayo de sol Que entra en mis ventanas Te siento Fuerte como el viento Que sopla en la madrugada ¡Eveo! Y al abrir mis ojos Tú seas lo primero Escucharte hablar es todo lo que quiero Que separe el tiempo Y no pueda dejarte mirar ¡Eveo! 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 Muy buenos días, Santa Cruz de la Sierra Son seis de la mañana en punto Ya saben, ustedes tienen la cita con nosotros Porque hoy tenemos un programa En entrevista, como todos los días Tenemos diversión, entretenimiento Y también tenemos invitados especiales Además de la cocina Muy buenos días, Alexis ¿Cómo le va? Nicole, ¿cómo estás? Alexis, buen día Buenos días, Santa Cruz, ¿cómo están? Estamos muy contentos de poder arrancar este lunes Nueva semana en nuestro país Semana movilizada por parte de Transporte Público Son las seis, salga de su casa Ya no más para encontrar micro Porque hay movilizaciones Vamos a estar contándoles todos los detalles Viento terrible en la ciudad Oiga, lo que dijo aquí Walter, ¿no? Claro Hizo calor, pero un viento que te dolía hasta los ojos De tanta voz Buenos días, Santa Cruz Estamos iniciando una nueva semana De la mejor manera A pesar de algunos conflictos De algunas movilizaciones Hay que seguir adelante La vida es así La vida es una oportunidad para ser felices Así que usted también tiene la oportunidad Y diga, gracias por este nuevo día Arrancamos Como lo decíamos, ¿no? Desde las seis de la mañana Se anuncian bloqueos Y usted tiene que tomar en cuenta las zonas Uno, Avenida Virgen de Cotoca y Cuarto Anillo Dos, Avenida San Aurelio y Cuarto Anillo Tres, Exterminal El cuarto bloqueo es en la doble vía La Guardia Y segundo anillo El quinto es en el segundo anillo Y Avenida Tres Pasos al Frente O sea, aquí no más cerquita Y el sexto es en el cuarto anillo Y Avenida Avance Para que usted lo tome en cuenta Algunas unidades educativas Han suspendido las clases Al igual que la Universidad de Gabriel René Moreno Y esto es el rechazo del plan de movilidad urbana Propuesto por el municipio Y los transportistas quieran un diálogo directo con el alcalde No se ha dado este diálogo Por eso ellos están movilizados Tómenlo en cuenta Para arranque de la semana Y pregunto ¿Será que Renato y Edmundo seguirán en la cocina? Oiga, yo creo que sí ¿Vean un grande viento? Renato, un poco Que no se los lleve el viento Y estamos bien Ay, 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 buen día Buenos días Oiga, aquí hay mucho viento y me hace frío Me hace frío Me hace frío Abríguese pues, Renato Oiga, me hace frío Ya no hace tanto frío, ¿no? Oiga, es un viento que está un poquito fresquito, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando venía para el canal Yo sentía el clima un poco más agradable Pero ahorita, en verdad, no sé si la temperatura aquí por el lugar La ubicación, el viento que pasa todo el tiempo Pero a mí me hace un poquito frío Pero está una temperatura agradable Cualquier rato se lo va a llevar a usted el viento, ¿no? Difícil, con esos 100 kilos Difícil que me llame a ver Claro que sí, oiga Estamos aquí en la cocina del día La revista comenzando esta semana Con toda la energía que nos caracteriza siempre Es lunes Son las 6 y cuánto? Y 3 minutos de la mañana Y usted tiene una cita con nosotros Tenemos comida Ya está empezando Renato A preparar alguna de las cositas Para lo que es el desayuno Así es Oiga, lo que más me encanta Es saber que el día jueves Ya comienza el mundial O sea, son dos eventos deportivos Que me encantan El mundial, las olimpiadas O sea, yo quiero ya que sea el domingo Para ver a jugar a Brasil Y hay que preparar aperitivos también Oiga, yo espero el viernes ¿Por qué qué hay? Fue Uruguay, pues Uruguay con Arabia Saudita Con Arabia Saudita Es hincha de Uruguay, Fabi Claro Por su esposo Por bien Pablo A ver, ¿qué selección es su favorita Para que gane el mundial? ¿Cómo? Entre todos nosotros A ver, Alexis, Nicole Yo Brasil Brasil y Uruguay Y España, le cuento Y España Y Alexis, Nicole Yo voy por Alemania Ay, Nicole dijo Argentina Sí, claro Ahí está Para mí uno de los grandes favoritos Alemania Portugal también Portugal también está bien Brasil, Alemania, España Dicen por ahí Brasil está con un juego Cristiano Ronaldo en Portugal Imagínense Bien Puede ser Ahí vamos Sangre alemana corre por mis venas Bien No puedo decir lo mismo Yo quiero que comience una vez ¿Saben por qué? Porque me encanta Claro El deporte une pasión Y el fútbol más, ¿no? Oiga, vamos a hacer Luego rápidamente Nuestra unidad móvil Que se encuentra con Rolly Méndez Desde algún punto de la ciudad 6 con 4 minutos Saludamos a Rolly ¿Cómo le va, Rolly? ¿Cómo está usted? Buenos días Buen arranque de semana Hola, Rolly Alexis Muy buenos días, chicos Tengan ustedes también Muy buenos días Indicarle que nos encontramos aquí Segundo anillo Y lo que es La Grigotá Donde en minuto nada más Comenzará el bloqueo En este sector Como puede ver Aún hay movimiento De la gente Que comienza a circular De un lugar a otro Los micros Los trufis Están pasando por este sector Pero en instante Nada más En un contacto telefónico El dirigente máximo Del sector Donaldo Terraza Anunció que ya iniciarán Este bloqueo Además de los otros Cinco puntos Que están programados Para esta jornada La gente Como en otras ocasiones Se ha visto Micros totalmente llenos Ha tomado sus previsiones Teniendo en cuenta Que las redes sociales Durante el fin de semana Han recorrido los mensajes Para que tomen sus previsiones Entonces la gente Ha comenzado a salir Más temprano Para llegar a su destino Esta es la situación Al parecer va a ser Otra jornada De fuertes vientos Porque ya están comenzando Nuevamente En nuestra ciudad Mucha información La que la tendremos Durante toda la jornada Chicos Bien Tomen en cuenta Entonces sus previsiones Lo volvemos a decir Seis con cinco minutos Los centros de bloqueo Todavía no se han instalados En este caso En el segundo anillo Venía a Griotá Pero en instantes Así como lo anunció El transporte urbano Se va a realizar Y el corte de vías Aparte de eso Las unidades de transporte Van a disminuir Al 50% Para que usted Lo tome en cuenta El mismo dirigente Decía Señora Señor vecino Vecina Salga 30 minutos Antes a su trabajo Para que no se vea perjudicado Bien Rolly Gracias Hasta las nueve de la mañana 180 minutos Acompáñenos Aquí en la revista El día Le vamos a estar mostrando Lo más destacado En Santa Cruz Bolivia y el mundo Exactamente Toda la información A esta hora de la mañana Gracias a nuestros titulares 6 de la mañana Con 8 minutos Vamos a comentarles Algunos de los temas especiales Que estaremos desarrollando Hoy en la revista El día Como por ejemplo Las distintas maneras de amar Se dicen que cada persona Tiene una forma distinta Totalmente De amar Y para poder comprender Como es que funcionan Los distintos mecanismos Que vamos desarrollando A lo largo de nuestra vida Hoy en el día Hablaremos sobre los diferentes Estilos de amar No se lo pierda Y también vamos a hablar Que son pocos Los casos que se conocen De una persona Que pueda cumplir 100 años o más Hoy le vamos a aconsejar Por supuesto Para asegurar Una larga vida Vamos a estar hablando De esta temporada De bajas temperaturas Y el cuidado Que debemos tener Con las mascotas En la casa Información básica No solamente eso Sino cuidados específicos Por parte de un veterinario Para que su mascota No sufra serios problemas De salud Tómenlo en cuenta Hoy en el día Bienvenido Damos inicio rápidamente A las informaciones Hablando de hechos De inseguridad Hasta la ciudad de Montero Donde un delincuente Armado Asaltó y disparó En la cabeza A un joven Cuando se encontraba En una tienda Todo quedó registrado En cámaras de seguridad De esta manera Se acerca el antisocial Para robar el celular De Rodrigo Rivera Subirana De 21 años de edad En ese momento Realiza un disparo Con su arma de fuego Posteriormente Huye con rumbo desconocido La policía realiza Las indagaciones Sobre este hecho De inseguridad ciudadana Entre tanto Los testigos Relatan lo sucedido No vi que el muchacho Venía a comprar Aquí a la venta Venía a comprar Y a lo que él estaba Hablando ahí Para que le vendan No sé si el otro Le habló Hizo así la cara Cuando le tiraron el tiro Se lo han llevado Al teléfono Y él quedó Como más o menos Hice media hora Ahí tendido en el suelo Llamaban a una A una otra De la policía Y ninguno apareció Pero al final Pero al final Ya vinieron Y lo alzaron Y lo llevaron Imagínense también De nosotros Porque hasta por No tener plata Nos matan Imagínense La inseguridad Aquí en el barrio Es lamentable Porque no hay Apoyo de las autoridades De la policía Dice que el joven Venía de a pie Y entonces el otro Llegó Agarró Y le forcejó El teléfono Y le tiró El tiro Dice que está en moto Dice que está en moto Está en moto Familiares de la víctima Se encuentran preocupados Por su estado de salud Piden a la policía Que capture al responsable De este hecho Él estaba aquí Ese ratito Él estaba sentado Aquí conversando conmigo Ya Y él salió No me Yo le dije Dónde va de ella Rodri Le dije Voy de aquí a la vuelta Tía me dice Voy a recargarme Y de ahí Oiga no supimos más Ya fue cuando Supimos ya que la ambulancia Lo estaban llevando a la clínica Ya eso fue lo único Que supimos Pedimos ayuda Oiga Porque están pidiendo Lo han operado La primera operación Ya la hicieron Pero no se sabe Si irá a resistir La otra operación Que le han dicho Los médicos Que la van a operar Otra vez No es por la bala Que no la han podido sacar Todavía de la cabeza ¿Ya? ¿Está grave? Está grave Está grave Oiga Está en terapia No, no No se sabe nada ¿Qué se necesita señora? Sangre Sangre se necesita ¿Ya? Para volverlo otra vez Y lo van a operar Porque ahorita están Devolviendo la sangre Que le han puesto anoche Ahorita se necesita Otra vez ir a hacer Para la operación Otra Más sangre El herido Continúa internado En una clínica privada De la ciudad de Montero El informe médico Señala que su pronóstico Es reservado En muy mal estado En muy mal estado general Con una herida En la región frontal izquierda Aparentemente Por un proyectil De arma de fuego Sacando la tomografía Y más los hechos Es un proyectil De arma de fuego ¿No? Entonces Dañó prácticamente Los dos hemisferios Del cerebro Porque la bala Ingresó por la parte izquierda Rebotó en la parte derecha Posterior Y se volvió a meter Al medio del cerebro ¿Ya? Entonces se le intervino Quirúrgicamente Se le hizo una Cranotomía descompresiva El paciente actualmente Está en terapia intensiva Las probabilidades de vida Son muy pocas Y si es que Llegar a vivir No sabemos Con las secuelas Que pueda quedar Entre tanto Los efectivos policiales Se encuentran movilizados Para capturar Al delincuente Que cometió este delito Y así responda Ante la justicia Y ahora hablamos Del trabajo Que realizó la policía Este fin de semana Porque lograron Arrestar a varias personas Que se encontraban Consumiendo estupefacientes Y también algunas bebidas Alcohólicas En vía pública Este operativo Se desarrolló En la zona del Plan 3000 Con la finalidad De disminuir Con los hechos delictivos Este fin de semana Efectivos policiales De distintas unidades Realizaron un operativo En la zona del Plan 3000 Donde existen Varias denuncias De los vecinos Quienes se encuentran Preocupados Por la presencia De pandillas En esta zona Bueno Principalmente La recuperación De los espacios públicos El control De bares Y cantinas Control De menores Que estén Afuera De sus casas O queriendo Hacer algún Problema En las canchas Y demás cuestiones Lo fundamental Es que No vuelvan A proliferar Las pandillas Es la función Que estamos haciendo Entonces vamos a hacer Un patrullaje Constante Es rutinario Y preventivo La policía Da las siguientes Recomendaciones A la población No es necesario Que cuando vean A la policía Se estén escapando Pararse Identificarse Decir que están jugando O cualquier actividad Entonces No vamos a Proceder Al arresto De estos Pero hay gente Que a veces Ven a la policía Y se comienzan a escapar Y eso es lo que da La duda A la policía Y es por eso Que se procede A los arrestos De estas personas Varios jóvenes Fueron arrestados Por consumir Bebidas alcohólicas Y sustancias Controladas En los espacios Públicos Y en otras informaciones Redoblan La seguridad En el penal De Palma Sola La policía Dispuso Que a partir De las 11 De la noche Ningún preso De libertad Puede estar Fuera De su pabellón Después de que Un grupo de internos Trataron de retomar El mando Por la fuerza En el régimen Abierto PS4 Donde también Atentaron Contra la vida Del encargado Alberto Lozada El combatante Departamental De la policía Confirmó Que los responsables De este hecho Serán llevados A otras cárceles Del país Se está reforzando El servicio De allá Se hace Patrullaje Nocturno Dentro y fuera Del penal Para resguardar La seguridad Y evitar Que ocurra Cualquier situación Que puedas Poner en riesgo La integridad física De todos los Privados De libertad En sí Todo esto Que ocurrió Tenemos información De que fue Digitado Desde Chonchocoro La ciudad de La Paz Por Oti A través Del señor Arancibia Y Chávez Que fueron Los promotores De esta revuelta Que ocurrió El anterior día 45 Que fueron Aislados 23 Van a ser Trasladados A otras Cárceles Del país Ya existen Las resoluciones Administrativas Entre tanto Lozada Continúa internado En el hospital San Juan de Dios El informe médico Señala que tiene Lesiones en la nariz Y en una De sus costillas Sus familiares Temen por su vida Ha tenido una crisis De pánico Me explicaba La psicóloga Que lo está viendo Acaban de darle Un ansiolítico Estoy aprendiendo Los términos Porque no No podía dormir Él siente Como que lo están Atacando Claro Después de 30 Personas que lo han Atacado Él todavía Está con eso En la mente Preocupando un poco Porque el amedrentamiento Y el saber Como él decía En su declaración Al tribunal tercero De que En ninguna cárcel Él va a estar segura Porque ya El señor Oti Ha dicho Que donde él esté Lo va a matar Se espera Que en estos días Se lleve a cabo La audiencia cautelar Donde la defensa De Lozada Pedirá el cambio De la detención preventiva Por una detención domiciliaria Para resguardar La seguridad Del imputado Vamos a cambiar de tema La fiscalía Y la fuerza especial De lucha contra la violencia Están investigando Un caso De intento De infanticidio Hecho registrado En la avenida Virgen de Luján La acusada Fue prendida Y se encuentra En celdas policiales De la fuerza especial De lucha contra la violencia En la pampa de la isla En las próximas horas Será puesta Ante un juez cautelar Y es en esas circunstancias Donde después De realizar los destrozos En dicho local Y salir A carrera La seguía Su pequeña hija A quien la expuso En la vía pública En la avenida Y manifestaba Que tenía que morir La niña Que no tenía Que vivir Y la niña Estaba atrás De ella Y todos los vehículos Que estaban Circulando Casi atropellan A la misma No prestando El debido auxilio Debido al estado De embriaguez Que tenía la misma Y es en esas circunstancias Donde esta situación Ha sido vista Por dos vecinas Del lugar Quienes han acudido Al auxilio De la niña Para ser rescatada En medio De los vehículos Y llamaron Y llamaron A la policía Para poder Ponerla a disposición La mujer Se resistió Al arresto Y agredió A los efectivos Policiales Asimismo Hizo destrozos En la patrulla Ha golpeado A los policías Ha roto El vidrio Y parabrisas De la patrulla Y en su intención De poder huir Y es así Que ha llegado Con bastante Resguardo policial Y también Se resistió A ingresar A celdas Policiales Desde ya Cuando mi autoridad Ha tomado La declaración Informativa A la misma Solamente recuerda Haber ella Consumido Algo de bebidas Alcohólicas Sin embargo No recuerda Haber expuesto A su niña Entre tanto La menor Por su seguridad Fue llevada A un hogar De acogida Ella se encuentra Estable Sin embargo En la entrevista Psicológica Que hizo La defensoría De la niñez Aseguró Que constantemente Era golpeada Por su progenitora En otra información Hablamos De los fuertes Vientos Que se registraron En Santa Cruz Durante el fin de semana Lo que provocó La caída De varios árboles En distintos puntos De la ciudad Incluso En la zona De la avenida Isabela Católica Un árbol cayó Y dejó Sin electricidad A los vecinos Durante varias horas Los vecinos De la Isabela Católica Quedaron sin electricidad Después de que un árbol Se viniera abajo Afectando el tendido Eléctrico Los afectados Se mostraron Preocupados Por esta situación Además Un vehículo Quedó debajo De las ramas Se cayó Y bueno Estamos esperando Que venga A solucionar Porque no hay luz En todo el manzano Peligroso Porque más bien Que no agarrábamos A una persona Nomás agarró Y lo lastimó Un poco Pero ya se fue Estamos esperando Que venga Para solucionar El este Porque está trancado Toda la calle Como ves No hay paso El fuerte Ventarrón que hubo Un momento Hubo Y de repente Cayó El árbol Está un poquito Viejo También Asimismo Vecinos Y transeúntes Se mostraron Temerosos Por las fuertes Ráfagas de vientos Que afectaron La ciudad No se esperaba Una cosa así Bueno siempre hay en Santa Cruz Esos vientos Pero ahora Lo estoy sintiendo más Efectivamente Yo estoy con miedo También Allí al frente Está corriendo El agua del techo Imagínese Si un niño Pasa por ahí Y le agarra La corriente De doble tensión Por favor Ya deberían Cercar ese lugar No dar paso Para que la gente No peligre Al pasar por ahí Lo que pasa Es que cuando el árbol Cayó Después cayó También el poste Ahora lo que pedimos Nosotros Es que la CRE Venga y desconecte Los cables Para que no haya peligro De que alguna persona Se pueda electrocutar Es el pedido De aquí De los vecinos Todito No tenemos acceso A nada ya No pueden Ni entrar Ni salir Nadie Otro árbol Cayó en plena avenida Del segundo anillo Y avenida Centenario Asimismo Vecinos del barrio Urubarí Denunciaron que las ramas De otro árbol caído Afectaron el tráfico vehicular Información Tocamos temas de farándula Porque este fin de semana Se vio bastante afluencia De personas En la Feria Internacional Del Libro En su última noche La Feria Internacional Del Libro Finalizó con gran éxito Así lo expresó La Presidenta De la Cámara Departamental Del Libro Hemos visto A muchos Padres de familia Con sus hijos pequeños Hemos visto Muchos niños Y ahí está Más de la mitad De la población De Bolivia Son jóvenes Menos de 25 años Tenemos La más Un tercio De la población Estudiantil Del país Entonces Se nota Otra cosa Los jóvenes Han venido Con su platita En el bolsillo Y han comprado Y elegido Sus propios libros De igual manera El país invitado En este caso Cuba Se mostró satisfecho Ya que vendieron Varios libros Nosotros tenemos Un libro Que es Digamos que Es algo Excepcional Que es La Edad de Oro La Edad de Oro Escrita por José Martí Esa Todos los ejemplares Que se trajeron Que fueron unos cuantos Se agotaron De Martí Vienen preguntando Mucho por Martí Por Eche Digamos que Son dos figuras Que se identifica Mucho el boliviano Con estas dos figuras Y hay Digamos Hay mucho Nosotros tenemos Es mucha la diversidad Fueron doce noches Donde asistieron Cien mil visitantes En todo el transcurso De la feria Y hablamos ahora De fiesta Porque como todos los años En el mes de julio Será la entrada Folclórica De los paseños Diferentes fraternidades Ya comienzan A ensayar sus bailes Las fraternidades Inician sus ensayos Para lo que será La entrada folclórica De los paseños Con sus ritmos Y sus costumbres Aquí preparándonos Los ensayos a full Para la entrada Del Virgen del Carmen Que es la entrada De los paseños Acá en Santa Cruz ¿Cuándo se va a realizar esto? El 28 de julio Se va a realizar Lo que es la entrada De los paseños ¿Qué fraternidad Y cuántos son los integrantes? Bueno la fraternidad Se llama Centralistas Ocavón Y somos 70 integrantes ¿A qué tiempo Ya vienen ustedes Integrando esta fraternidad? Bueno yo he ven Entegrando hace 4 años Acá en la fraternidad Soy el guía Y el presidente De lo que es aquí El bloque de Santa Cruz ¿Qué le parece? Bueno ¿Cómo ha ido evolucionando Esta entrada folclórica Que realizan acá en Santa Cruz? Bueno vamos de a poco Pero es a engrandecer La riqueza De nuestra cultura ¿No? Y qué más El caporal Que de Bolivia Serán más de 100 fraternidades Que mostrarán su devoción Claro Están cordialmente invitados Lo que son La gente que le gusta bailar Están cordialísimamente invitados Y la inscripción es gratis Aproveche solamente Por esta semana Más alargamos la convocatoria Y puede aprovechar ¿No? La gente que le gusta Este ritmo Que le apasiona Aquí estamos Para enseñarles Con mucha paciencia Para que puedan aprender Desde cero Esto se realizará El 28 de julio En el Campodromo Yo por perro Me lo busqué Y por eso Empezé a esconder Llevo cinco copas De mujer Pensando en usted Te prometo Ya pague lo que fallé Cuando suerte Ese abajo Tú me llamas Con ese recuerdo Y todos los besos Que te daba Dime dónde estás No te consigo Tanto borracho Lo que quiero Estar contigo No somos nada De amigos Ni enemigos Pero cuando tomo Pienso en darte castigo Solo llamo Cuando tú me pienses En tu En la cocina Siempre listo para todo ¿Verdad? Claro que sí Los mejores sabores Están aquí En la cocina del Día de la Revista Además que esta cocina Tiene mucho amor Por eso me encanta Estar aquí A ver El viernes Nos trajeron Unos especiales Me hizo frío Dice Me hizo frío Perdón Usted tiene que abrigarse Usted también en casa El viernes Tuvimos ahí Un especial de la gente Que vino a hablar Sobre las arepas ¿Verdad? Sí Buenísimo Y estuve pensando Y algunos no Pensaron en las arepas No el tiempo Que lleva a hacer las arepas Yo había hecho una receta Lata de chocleta de chocleta en lata Lo mismo pero usted sigue Usted en casa lo entendió Así que no se preocupe Una lata de choclo Lo importante es que vamos a tener choclo Con eso vamos a preparar Bueno Una latita de choclo Preco Cocido ya Tengo aquí leche Ya Aquí tengo un mix de queso Que tenía Tenía unos pedazos de queso Mozzarella Lo agarré Queso fresco Queso criollo Todo está junto Mantequilla Y vamos a usar también Además de eso Que no lo tengo aquí Porque hace Hay mucho viento Está volando Harina de Harina de trigo Ya Si quieren dulce Azúcar Si quieren salado Sal Ya O nada porque El queso tiene sal Nada más queso Nada más queso Ah no, no, perdón Hay dos huevos también Porque lo que pasa Que el viento Estaba llevando todo Y lo ponía aquí Dos huevos Me parece que esos ingredientes Hay en mi casa Hay en casa Si usted todavía no los tiene O búsquelo por ahí Porque claro Es cosa que tenemos en casa Y eso queremos Que usted tenga los ingredientes Y haga con nosotros Así es Bueno Perdón, perdón gente Que me haya cambiado Me haya colocado Eso calientito Porque me hizo frío Si le hace frío Están todos sus derechos Se respetan Me dice Luigi Abuelo Tino Dice Le haría un poquito de calor Si va y se tiene una vueltita Para el parque urbano Porque hacer ejercicio Es bueno señor Vamos a hacer lo siguiente Yo no sé Trote, corra Que no suba la música Un poquito Hay que buscar la forma De contrarrestar Pero me queda bien Pero es el viento Me queda bien Ahí está Miren Arriba Ahí está Oiga, ¿quién amanece Con ganas de hacer ejercicio? Vamos a Renatito igual dice Oiga, ya les dije Entre el mundial Son 30 días 30 días duros Bueno, el mundial Interito estoy feliz No importa Los partidos son en la mañana Hay partidos en la tarde 32 partidos ¿Qué va a hacer la gente que trabaja? Oiga, yo imagino que Mira, así está la gente Mira Oiga, tiene que concentrarse No solamente en el partido También su trabajo Hay resumen después Para los que quieran decir Ya saben, entonces Iniciamos la semana Con mucha energía Con mucha alegría Aquí en la cocina Con una súper receta Una arepita express Muy bien Choclita en lata Pero la gente está preguntando Y la gente quiere saber Nicole ¿Tú sabes cómo estarán hoy En los vientos? ¿O cómo está el clima hoy? Ahorita hay fuertes vientos No sé cuántos kilómetros por hora Pero me gustaría por favor saber Cómo estará el clima en Santa Cruz Y en el resto del país A continuación Se los presentamos por Acuibuere Adelante Desde el Centro de Comunicaciones De Acuibuere Les saluda Carusca Matos Horta Con el pronóstico para Bolivia Aquí en exclusiva Para Bolivisión Bueno y condiciones del tiempo Bastante secas y tranquila Hemos tenido a lo largo de la región Nos vamos a quedar también Con esas condiciones similares Para nuestro día lunes La temperatura máxima En Cochabamba 24 grados Potosí 9 grados Tarija 28 grados Trinidad Se puede tener algunas Lloviznas La temperatura máxima En la región En 28 grados Santa Cruz 27 grados Cielos también despejados Para Oruro 11 grados Sucre 20 grados Y Puerto Suárez Y Puerto Suárez 20 grados La sensación térmica En 9 grados 4% Esa probabilidad De precipitación Y lo que estamos acá En Cochabamba 24 grados La temperatura máxima 6 grados La temperatura mínima Y a causa de la cercanía De este frente frío Vamos a notar Un incremento En nubosidad Y en lluvia Señoras de la noche Ese 56% De probabilidad De lluvia La sensación térmica Durante el día En 25 grados Para La Paz En su pronóstico Extendido Vamos a tener Un lunes soleado Martes Con estas lluvias Por este frente frío Que se acerca a la región Pero ya para nuestro miércoles Miren como estas condiciones Se despejan Para jueves y viernes También con esos cielos Mayormente despejados Bueno y esto es todo De mi parte Que sigan disfrutando El resto de su día Vamos a darle la bienvenida A nuestros invitados Nos acompaña el doctor Omar Rivera Presidente de la Federación De Juntas Vecinales También está con nosotros La señora Marisol Tizón Directora Nacional Administrativa De Control Social Para hablar de una preocupación De los vecinos En la zona del Cambódromo Precisamente en el Canal Chivato Doctor Omar Rivera ¿Cómo le va? Buenos días Muy buenos días Cuénteme por favor ¿Cuál es la situación Del Canal Chivato? ¿Qué es lo que pasa? Bueno hace dos años Justamente Cuando se hubiera llegado Un tsunami O un terremoto Fue destruido Este Canal Chivato A la altura del Cambódromo Entre sexto, séptimo Y octavo anillo Y mismo de que El gobierno municipal No ha tenido La buena voluntad De reparar Han habido presupuestos Aprobados En emergencia Hemos reclamado Hemos estado en protestas En el lugar En reiteradas oportunidades Y jamás El gobierno municipal La Secretaría de Obras Públicas Y la subalcaldía Se han movilizado Para que pueda ser reparado Pues este majestuoso Cambódromo Tiene como rostro Del pueblo de Santa Cruz Un canal totalmente destruido Hay promontorios de tierra Que ya son una especie De selva El pavimento Está socavado Y corremos el riesgo De que cualquier momento Podría accidentarse O tener víctimas fatales Por eso es que pedimos Exigimos Nos hemos reunido A pedido De los vecinos De todas las juntas Vecinales Del Distrito 5 Para que de una vez Por todas Hoy ya Entrando de acuerdo Tengamos que hacer Un bloqueo El día de mañana Martes 12 A partir de las 6 De la mañana En el séptimo Anillo y Cambódromo Para exigir A nuestras autoridades De que de una vez Por todas Reparen Y no solamente Este canal Sino los dirigentes Vecinales Nos manifiestan De que han presentado Una serie De cartas De oficio Con los problemas De detenirse Tierra De áreas verdes De obras Totalmente manipuladas A favor de sus acólitos Por parte De su alcaldesa De quien La junta de vecinales Piden la destitución Al igual Del secretario De obras públicas Por inoperantes Por ineptos Que no benefician A nadie Simplemente A un sector De sus acólitos Doctor Rivera Y todas estas cartas Estos pedidos No han tenido Ninguna respuesta Absolutamente nada No han tenido respuesta Inclusive hay áreas verdes Ocupadas Favorecidas Por estas autoridades Que realmente Se benefician Del municipio Se benefician De nuestros recursos Y para el pueblo Absolutamente hay nada Denunciamos Ante el señor alcalde Ante la señora arquiteta Ante el ingeniero Landíbal De que vean Pues de una vez Por todas Exigimos Pueblo cruceño Vecinas y vecinos Los invitamos Al bloqueo El día de mañana Que va a estar La fejube Que van a estar Las juntas vecinales Bloqueando desde las 6 de la mañana Hasta mediodía Por primera instancia Caso contrario Si no somos escuchados En esta oportunidad Va a haber un próximo bloqueo Totalmente indefinido Puesto de que No podemos permitir Que nuestros recursos Se embolsillen Unos cuantos Sinvergüenzas Como siempre Porque la corrupción Es la que reina En este momento Y es por eso Que nosotros Como control social Como la fejube Del pueblo Vecino Vamos a estar A la defensa De nuestros sagrados Intereses De nuestras obras Que hasta hoy Son totalmente manipuladas Desde la subalcaldía Permítame Señora Marisol Estamos viendo en imágenes La situación que se registra ¿Esto estaría mal construido O es normal Este tipo de afectaciones Necesita un tipo de mantenimiento Vemos que hay transporte pesado Que circula por la zona Bueno Nosotros estamos Como control social nacional Fiscalizando y viendo Todo lo que es La mala infraestructura La mala construcción Mal hecho Todos los servicios Que están incompletos En esa área Están causando Un peligro grande Para la ciudadanía Entonces pedimos Nosotros Que hagan lo correcto Se hagan lo justo Son dos años Ya que viene este tema Todo tiene su plazo Todo tiene un presupuesto Asignado Pero aquí estamos viendo Que no se están moviendo Que no lo están solucionando El clamor De la gente De este distrito De toda la zona Es grande Las madres Que tienen que transitar Por ahí Toda la familia Los trabajadores Los niños De esta zona Están preocupados Por esto Y el clamor De ellos Es que nosotros Estamos ya ahora Interviniendo Fiscalizando Y exigiendo Que se cumplan Obras públicas Con este tema Por favor Perfecto Doctor Rivera Para finalizar Repitamos El día de bloqueo Y desde que hora Van a estar los vecinos Agrupados Bueno vecinos Tenemos todo el derecho Constitucional No pueden amenazar No pueden intentar Meternos presos Porque estamos peleando Por el pueblo cruceño Mañana desde las 6 de la mañana En el cambódromo Séptimo anillo Debemos bloquear Todos los vecinos De las juntas vecinales Del distrito 5 Y de toda Santa Cruz Porque es el rostro De nuestro pueblo cruceño A bloquear Desde las 6 de la mañana Hasta mediodía Como primera medida Para exigir Y exigir Que inviertan Nuestros recursos Que no se lleven A su bolsillo Queremos Que se les pare Esta obra Y que las juntas vecinales Sean atendidos Por la subalcaldesa Caso contrario Debe ser destituida Porque está de buen tamaño Que trabajen Para unos cuantos Y nos obliguen A pagar impuestos A todo el mundo Entonces por favor Exigimos Aparte de ello Es un delito Que han cometido Un incumplimiento De deberes Hay muchos delitos Que han cometido Entre la Secretaría De Obras Públicas Y la subalcaldesa Vamos a tomar medidas Hoy que tenemos Grandes equipos ya Del control social Nacional Departamental Con nuestro equipo De profesionales Vamos a defender A nuestra población Nuestros recursos económicos E inclusive Vamos a iniciar Acciones penales Porque ya no podemos Tolerar Dos años Un desastre Como que se hubiera Pasado un tsunami En este canal Del Cambódromo Y adiós Gracias a nuestras autoridades Es la preocupación De los vecinos En la zona Del Cambódromo Justamente Del canal Chivato Nos acompañaba El doctor Rivera Presidente De la Federación De Justas Vecinales Y la señora Marisol Tizón Directora Nacional Administrativa De control social A ambos Gracias por estar aquí Con nosotros Muy gentil Por su presencia Seguimos con más En Bolivisión Para usted 6 de la mañana Con 38 minutos Momento de leer Todos los mensajes Del Whatsapp Al día ¿Saben por qué? Porque a nosotros Nos encanta poder leer Cada uno de ellos Y especialmente Los de ustedes Vamos a ver De quien se trata Nos mandan Una fotografía Y nos dicen Hola muy buenos días A mis amigos De Bolivisión Mucho frío Dice En la foto Está mi princesa A Yelen Que tengan un lindo día Esteban Aria Los saluda Como todos los días Viendo su programa Y su noticiero Dice Antes de salir al trabajo Y manda la fotografía De su bebé Ahí está Yelen Que siempre nos manda Mensajitos A esta hora De la mañana Vamos a ver Quien más Nos manda mensajito Que dice Hola soy Sonia Y estoy al lado Con mi tesoro Saludos a todos Yo siempre los veo Dice Ahí está Sonia Mire con su bebé Muchísimas gracias Por enviarnos su fotografía Y poder compartir con nosotros Todo lo que respecta A la familia Nos mandan un collage De fotografía Vamos a ver De quien se trata No nos mandan mensajito Pero esperemos De que en una próxima oportunidad Puedan mandar Dice Eres la luz de mis ojos Te amo hija Como no estar triste Dice Si la felicidad Que cada día está a mi lado Eres tú Muy buenos días Dice A ver Vamos a ver De quien se trata Este otro mensajito A ver Una fotografía Muy buenos días Pueden saludar a mi mamá Cintia Que siempre mira La revista al día Y mi sobrino David Que cumplió siete meses Gracias y que sigan Adelante Dice Saludos a Cintia Por favor Ahí está Mire Cintia Un beso inmenso Para esa bebé Que tiene Esos dientes Están preciosos Le están saliendo dientecitos Vamos a ver Otro mensajito Que nos llega A ver Muy buenos días Dice Soy Zaydas Roja Desde la urbanización Gran Paititi Saludos para nuestra querida amiga Que nos envía mensaje Hasta el Gran Paititi Otro mensaje Que nos lleva Ahorita Ahorita nada más Buen día Bolivisión Somos los de la catequesis De la iglesia Ahí está Nuestra querida amiga Que nos envía mensajitos Y una fotografía más Muy buen día Bolivisión Saluditos a mi familia Dice Y manda un collage de fotos Saludos para toda esa familia hermosa Tiene tres pequeñas preciosas Así que muchísimas gracias Por enviar sus saluditos Muy buenos días Bolivisión Muy buenos días Y el último mensajito Que nos acaba de llegar Dice Saludos a la revista al día Quiero mandarle un abrazo ¿A quién amiga? Rápido Responda por favor Rápido ¿A quién quiere mandarle un abrazo? Un abrazo por favor A ver Vamos a ver A ver Cuatro Tres Dos Quiero mandar saludos a mi abuela Un abrazo para la abuelita ¿Cuántos años tiene la abuelita? Siga mandando usted Sus mensajitos Dice que la quiero mucho a mi abuelita Dice Qué hermoso Qué hermoso Que manden saludos a su madre Su padre Su abuela Puede enviar su fotografía Porque van a salir en el sector de selfie Usted siga mandando su mensajito Si aún no lo ha hecho Porque enseguida volvemos con más de WhatsApp al día Y continuamos con más 6 de la mañana con 41 minutos Tenemos más información Ahora para hablar de hechos de tránsito Accidentes que se han registrado durante el fin de semana El primero en el segundo anillo y avenida Centenario Donde un taxi chocó contra una vagoneta Y una mujer resultó herida El segundo hecho se registró en la carretera al norte Sí, aparentemente responsable del hecho de tránsito Indicó que asumirá las consecuencias Y los gastos económicos de la persona herida Y de los motorizados dañados No, la verdad que no sabría decirlo Mire, como lo digo Venía de la zona norte hacia el sur Y venía un poco charlando con el pasajero Digamos, estaba trabajando de taxi No me fijé realmente a cuánto venía Pero no creo que tal vez No sabría decirlo Lo que hay que hacer, señor Es ser responsable de la situación Digamos, ¿no? Todo lo que se aplique, digamos, ¿no? Dentro de lo legal, digamos, ¿no? La colisión de tres vehículos Y en ellos todavía está en proceso No sé, todavía parece que la conductora del vehículo No está de gravedad Pero de todo modo va a ser auxiliado A Clínica Meléndez, ¿ya? Estamos en proceso Vamos a determinar cuál ha sido la causa del accidente Asimismo, el director de tránsito Informó que un camión envistió a un motociclista Dejándolo seriamente herido El conductor del camión se dio a la fuga Por datos que nos prestan un vecino Es que nos dan una placa Inmediatamente en la localidad de Guardias Se intercepta este camión Y es evidente el responsable de este hecho Él al momento está ya prendido Está con los bienes del Ministerio Público Entre tanto, el motociclista se encuentra internado En una clínica privada El conductor que en primera instancia se dio a la fuga Será puesto ante un juez cautelar Quien determinará su situación jurídica Más hechos de tránsito en la ciudad Nos vamos hasta la avenida Ejército Nacional Donde un micro volcó Tras coleccionar con otro motorizado Varias personas resultaron heridas El hecho de tránsito ocurrió Al frente del estadio Tahuich Aguilera El conductor del microbus Relata el incidente Los pasajeros salieron como pudieron del motorizado Venía una movilidad, pasó Ya yo venía de allá Estaba pasando ya Y me dieron la llanta atrás Es un Toyota Land Cruiser De esos, uno blanco Tenía gente de ciento Por lo menos unas doce personas Trece personas ¿Están heridos? ¿Todos heridos? Hay dos heridos Que la ambulancia se ha llevado ya En primera instancia La conductora del jeep Se dio a la fuga Sin embargo, minutos después Efectivos policiales Lograron retenerla Y llevarla hasta las instalaciones de tránsito Azancó Y dice que está en tránsito Es una señora de edad Haciendo su ruta Y justamente un jeep vino Y le chocó Le chocó Y este Perdió el equilibrio Pues en sí, ¿no? Perdió el equilibrio Y se chocó Y el jeep que le chocó Se dio a la fuga Y así que tránsito Ya lo identificó Y no, no hubo leves Nomás Unos dos o tres se lo llevaron Personal del organismo operativo De tránsito Llegó al lugar Para realizar las indagaciones Correspondientes Y determinar el grado De culpabilidad De los conductores Vamos a dejar de lado Las malas noticias Y hablamos de buenas noticias Porque el sábado pasado La Fundación Operación Sonrisa Realizó el cierre de campaña De cirugías gratuitas De leporinos Y también de paladar hendido Y así se lo mostramos Las cirugías Se llevaron a cabo En la clínica Buena Salud El cirujano Víctor Hugo Arteaga Dio detalles Sobre esta campaña gratuita Que la Fundación Realiza tres veces al año Se ven primero Que cumplan las condiciones De edad ¿No? Porque el labio supera Los seis meses Y después al año El paladar Segundo término Que estén en buenas condiciones Clínicas ¿No? Que no estén anémicos Que no estén resfriados Que no tengan problemas Cardíacos O de otra índole Y pasando todo ese escrutinio Que se hace con todos los pacientes Aparte del examen de sangre Es que se selecciona Durante esta campaña Participaron más de 100 profesionales Entre médicos y enfermeras Todos voluntarios Yo creo que hasta ahora es exitosa ¿No? O sea, no hemos tenido Ninguna complicación Gracias a Dios Y creo que Eso da la pauta De la seguridad Con la que Operación Sonrisa Actúa siempre Bueno, nosotros El día martes Estamos viéndola de nuevo A todas las personas Como se encuentran ¿No? Y después se le hace Un seguimiento Mensual Y bueno Hay que ver si se Si tiene la opción De hacer una segunda operación Porque a veces Se hace el labio Y después hay que hacer paladar ¿No? Entre tanto Los familiares de los pacientes Agradecieron a los voluntarios Por esta iniciativa Ya que no tienen Recursos económicos Para costear Estos tipos de cirugías Para que él Pueda hablar mejor Tener una mejor calidad de vida Milan León Josuel Él tiene dos añitos Es la segunda vez Que vengo acá Él ya fue operado En la misma campaña Ya estuvo operado Tiene tres cirugías Tres operaciones Solo queda ahorita Una fisurita Todas las madres Estamos agradecidas Por operación Sonrisa Para darle una sonrisa Más a nuestros niños Asimismo El galeno informó Que la tercera y última Campaña del año Se realizará el 11 de octubre Invitó a las personas Interesadas Visitar la página web De la fundación O acudir a sus oficinas Ubicadas en el cuarto anillo Entre avenida Bush Y San Martín Al frente de la embajada china Y entre las informaciones Le contamos Que el organismo operativo De tránsito Realizó una feria Informativa Durante el fin de semana En la plaza 24 de septiembre Mucha gente se dio cita Y esto se organizó Por sus 92 años De vida institucional Así la policía Interactuó con la población Mostrándole de manera didáctica Las consecuencias De no respetar Las normas de tránsito Cuando uno se excede Pues hay muchas consecuencias Funestas prácticamente Que llevan al dolor A la muerte Y bueno A muchas otras consecuencias Que acá lo estamos mostrando Objetivamente Con toda la gente ¿Qué es lo que no se debe hacer? ¿Qué es lo que no debe hacer el conductor? Los excesos que uno debe tener No debe consumir bebidas alcohólicas No debe hacer eso del teléfono Así mismo estamos dando información Por ejemplo De cuáles son los requisitos Cuáles son los pasos a seguir Para sacar el TIC El TIC Además de otros Otros elementos Como decir La licencia de conducir Cuáles son los requisitos Y los pasas a seguir Entre tanto Las personas que asistieron A esta feria Felicitaron a la policía Por esta iniciativa Indicaron que están preocupados Por los altos índices De accidentes En Santa Cruz Realmente interesante Porque aquí en Santa Cruz Ya no hay respeto Por las calles Ni por el pedatón Ni por sí mismo Porque las personas En realidad No piensan Como irse allá Tu familia te espera Bien Bien para que así Como población Conozcamos Qué cosa es buena Y qué cosa es mala Para que más que todos Los conductores Tengan más precauciones Porque es mucho La imprudencia De hoy en día Para mí está bien Me parece Muy llamativo Por el tema De que hay mucho Mucho tráfico Y también mucha muerte Aquí en tránsito Entonces aquí nos enseña Para mejorar También Los niños Que no anden Por la calle Y también Que tengan mucho cuidado Adultos Jóvenes y niños Participaron de este evento Organizado por los efectivos policiales Asimismo Se tomaron la molestia De llevar vehículos Siniestrados Productos de accidentes Por conducir Bajo los efectos Del alcohol Iniciamos nuestra brigada Al día Dándole la bienvenida Al día A la revista A la señora Ana Aramayo Cartagena Y también a su hija Leila Justiniano Aramayo Quienes han venido A comentarnos Un poco de su situación La señora Ana Aramayo Tiene agua En el riñón Y necesita ser operada Con suma urgencia Ya que su vida Corre riesgo Y ella también sufre Dolores muy fuertes Y constantes Día a día Le hace más complicado Esta situación Vamos a hablar con ella Señora Ana Buenos días Buenos días Señor De pueblo De las ciudades River Alta Yo venía Señora ¿Hace cuánto tiempo Que usted sufre De estos síntomas? Hace unos 6 meses Que me duele Así Pero ya ahora Sumamente Yo venía A la ciudad De Santa Cruz Que me ayuden Porque yo me encuentro Solo con mi hija Nomás Quisiera que me ayuden La ciudad De Santa Cruz Para que me Me compongen Me recuperen ¿Qué le han dicho Los médicos señora Cuando usted va Con eso Que me van a hacer El desentamiento Que salga el agua Un poco Porque no pueden operar Es muy peligroso Es muy peligroso todavía Quisiera que me ayude La ciudad De Santa Cruz Con un granito De arena Muy bien Muy bien Señora Ana Nos comentaban Que son 30 mil Bolivianos Que ella necesita Para someterse A la operación Primero lo que Tienen que hacer Los doctores Es drenar un poco El agua Que tiene todavía Dentro de su riñón Para poder Después hacerle La cirugía Y extirpar Sacar Justamente Este órgano Que le está Causando Tanto daño Se encuentra También con nosotros Su hija Que es la señora Leila Justiniano Ella también sufre Con su mamá Todos los días Esta enfermedad Porque es quien Está a cargo De ella Y bueno Es bastante complicado También hacerse cargo De los gastos médicos ¿No señora Leila? Sí Yo vengo a pedir A la ciudad De Santa Cruz Que le ayuden A mi mamá Nosotros somos dos hermanas Mamá Y vengo De River Hasta yo He llegado El sábado Ella se vino Buscando trabajo Con un señor Acá Pero el señor Ya no trabaja Con él Él ya no trabaja Con él Por eso Ya he acudido A este canal Para que nos ayude Yo he dejado A mi hijito En River Alta Yo tengo tres hijos En River Alta Ellos con quienes Se han quedado Se han quedado Con su papá Se han quedado Y usted ha venido A ver a su mamá Ha llegado Este sábado En la noche Ha llegado aquí Yo no conozco Aquí estamos Andando con un señor Que era Alja Coda Ahí donde trabajaba Porque su señora Trata más mal A mi mamá Señora Los médicos ¿Cuánto tiempo Le han dicho Que tiene su madre Hasta poder someterse A la operación? ¿Cuándo Se podrá hacer Esta operación? Ni bien Tengamos el dinero La mano Porque no tenemos Nosotros Una familia De casa De recursos Son 30 mil Bolivianos Señora Aprovechen las cámaras De la red Bolivisión Justamente en el espacio De brigadas al día Para poder hablarle A Santa Cruz Y tocar el corazón solidario De todas las personas Que nos están viendo En este momento Pidasles Que le ayuden Que le colaboren Para poder usted Superar Superar esta situación Bueno Yo le pido A la ciudad De liberarte Yo sé que hay gente De buen corazón Que nos ayude Porque mi mamá Lo necesita Muy bien Son lágrimas De impotencia En este momento De tanto la madre Y la hija Por no poder hacer nada En este mismo momento Por ello es que necesitan Este dinero Esta cantidad de dinero Son 30 mil Bolivianos Que ellos necesitan El número Está a pie de pantalla Donde usted puede comunicarse Es el 782-96-765 Usted puede comunicarse A este número de teléfono Y poder hacerles llegar A ellos la ayuda Ya sea un peso Sean 50 centavos Un pequeño grano de arena Es lo que ellos necesitan Para poder poco a poco Ir acumulándolo Y poder llegar A someter a la operación Que necesita la señora Ana Aramayo Quien sufre De malestares en su riñón Tiene agua en su riñón Así que Bueno ya lo saben Nuevamente les repetimos El número telefónico Está a pie de pantalla Es el 782-96-765 Ella es la señora Ana Tiene 50 años Desde hace 6 meses Su vida es un tormento A causa de la enfermedad Que tiene Bueno muchas gracias señoras Por estar con nosotros Aquí en el día de la revista Nosotros vamos a estar al pendiente También estar comunicándonos Con ustedes Para si es que llega Alguna ayuda También aquí al canal Poder hacérselas llegar Muy bien Bueno de esta manera Nosotros cerramos Nuestro espacio De brigadas al día Reiterándoles Esa es la ayuda Que necesita esta familia De escasos recursos Continuamos con más Y el silencio Me habla de ti Es que solo hay tantos pasiones de que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no estás Vamos a hacer contacto con nuestra unidad móvil Hasta el tercer anillo avenida Banzer Se encuentra Rolly Méndez En estos momentos bloqueo de transportistas en seis radiales Bloquearán hasta las 11 de la mañana Y piden hablar con el alcalde Adelante Rolly Exactamente Fabiana Mira ya cerca de las 7 de la mañana Ya los transportistas han iniciado con este bloqueo Aquí en este punto Tercer anillo de lo que es la avenida Banzer Como puede ver hace minutos nada más Ya todos los conductores se han bajado a las avenidas Y han procedido con esta medida Ellos indican que también la misma medida se realiza En otras radiales que estaban programadas Teniendo en cuenta que en este punto el bloqueo No estaba tomado en cuenta Pero se han venido Y aquí en el cuarto anillo de lo que es la avenida Banzer Se encuentra el viaducto Por la cual no pudieron realizar este bloqueo Y se vinieron al tercer anillo Muy buenos días Esta medida se llevará a cabo durante toda la jornada Toda la jornada No, no, no Hasta el mediodía Hasta el mediodía No queremos perjudicar a la población Puesto que solamente estamos pidiendo la solución Que nos dé la alcaldía Para que nosotros podamos ingresar a las amadas Para que la gente tome en cuenta ¿Cuáles son los puntos de bloqueo? Particularmente nosotros como sindicato Santa Cruz Estamos bloqueando este sector del tercer anillo Y también en el cuarto anillo de Santos Dumont En la Plan 3000 también Los de ATL Y los de los minibuses también Es una sorpresa de nosotros Que también ellos los compañeros Están colaborando con este movimiento que estamos haciendo ¿Hasta el momento no han tenido algún acercamiento con las autoridades? No, particularmente no han dado señas Pero nuestra propuesta está dada Que lo abran solamente esa avenida Grigota Que no es mucho también Que es para el servicio de la gente Las juntas vecinales también están viniendo Para apoyarnos igual Usted escuchó entonces importante la información Para que usted tome en cuenta Y tome sus previsiones al momento de salir de su domicilio Ya que a partir de este momento Ya se realizan los puntos de bloqueo En diferentes partes de la ciudad Y concretamente aquí en el tercer anillo de la avenida Banzer Muchísimas gracias Rolly Estaba uno de los puntos radiales De lo que es que están bloqueando los transportistas Nos vamos a ir con Alexi en este momento Porque está mostrando otro punto de bloqueo En la ciudad de Santa Cruz Adelante Alexis Gracias Fabi Estamos justamente aquí en exteriores De la red Bolivisión En la parte del segundo anillo Y avenida Tres Pasos al Frente Estamos mirando imágenes De este punto de bloqueo Que ya se acaba de instalar Hace minutos nada más Los manifestantes estaban agrupados En la parte del segundo anillo del parque urbano Sin embargo ya decidieron tomar la avenida Del segundo anillo Para la gente y la población que circula por esta zona Téngalo en cuenta No hay pase, no hay circulación Del segundo anillo Estamos hablando de Desde las avenidas San Aurelio Hacia la Virgen de Cotoca Está todo trancado en este lugar Ya las vías Todas las vías del segundo anillo Están trancadas Los manifestantes están buscando Algunos palos Algunas cosas para poder colocar Y poder hacer este bloqueo más efectivo Fíjese usted Uno de los manifestantes Está trayendo unas ramas de árbol Que consiguieron por esta zona Para colocar en el lugar En la vía Hay un efectivo de tránsito Que se acercó Que se acaba de acercar en el lugar Vamos a tratar de conversar Con algunos de ellos En minutos nada más Son alrededor de unas 200, 300 personas Que están en esta vía En la otra vía también La que viene de la avenida Virgen de Cotoca En realidad la avenida Brasil Hacia el segundo anillo Los micros Fíjese usted Este micro de la línea 58 Está totalmente lleno de gente Los micros Lo que llama la atención Es que los micros Si están circulando Si les dan paso No sabemos si esta gente De la línea 58 Que no es su ruta habitual Este lugar Serían otros manifestantes Que estarían yendo a otros bloqueos O serían pasajeros Estamos a la espera Sin embargo Los vehículos De servicio público Los vehículos particulares No pueden pasar Por la zona Para que lo tome en cuenta La población Lo anunció El sector de transporte público El sector de transporte urbano Son seis puntos De bloqueo En el lugar En el segundo anillo Y avenida Tres Pasos de Frente Ya está bloqueado Para que usted Tome en cuenta Muchísimas gracias Alexi Ya estaban todos Los seis puntos De bloqueos Radiales En la ciudad de Santa Cruz Tome su previsione Si usted está pensando Ir a su trabajo O a algún lugar Ya sabe que están bloqueando Hasta las 11 de la mañana Nosotros cerramos Nuestras unidades móviles Y continuamos con más ¡Gracias! ¡Gracias! Yo tengo miedo De que me guste Acuérdate que es así Yeah, yeah, yeah Bienvenidos Ahora comienza El desayuno en cinco minutos Ahí está, ahí está Ahí está La noticia, ¿no? Oiga, ahí es aquí el bloqueo Aquí estamos bloqueados Me pregunto Cómo van a salir Nuestros compañeros Yo pregunto Renato El desayuno Pero no se bloquea No, no bloquea el desayuno Ya estoy adelantadito A ver ¿Qué es lo que tiene? Los ingredientes Alguien ya lo dijo, ¿no? Para que está en casito Solo vamos a hacer un repaso Voy a hacer una arepa express hoy Con un choclito de helado Una arepa express Renato, ¿tiene algo que ver Con Venezuela? Las arepas venezolanas son, ¿no? No, no, no Las arepas no esas de acá, no, man Ah, las de Cotoca Sí, sí, sí ¿Fue a Cotoca, Nicole? No fui, le cuento ¿Se lo perdió? Perdí una hora gratis había ¿De arepa? Pero sí vi que muchísima gente Se dio cita a Cotoca Así es Bueno, qué rico Para el próximo Cuando quiera podemos abrir el Arranquemos ya, ¿le parece? Arranquemos ya de una vez Porque eso es Sartén calentando El desayuno En tan solo Cinco En tres Dos Uno Ya Arranquemos Aquí hay el choclito Si tengo el choclito Voy a poner choclito ¿Dónde están los huevos? ¿Qué este? ¿Qué este? Choclito en lata De lata Choclo en lata De lata El sabor del choclo en lata Es único, ¿no? Único Lo que pasa es que no vemos Acá en Bolivia Este choclito amarillo En la mazorquita Para nosotros Yo solo conocía Este choclo en Brasil ¿Ya? ¿Así no conocía este? No conocía No conocía el choclo Canva Aquí más o menos Media taza de leche No conocía el otro choclo ¿Ya? Y vamos a poner aquí Por ahora Una cucharada de harina ¿Harina, no? Una Puso dos huevos Dos huevos Media taza de leche Y dos cucharas de harina ¿Harina? Luego Ustedes usan el mixer Mi gente Pero usted puede usar En su casa la licuadora ¿Ok? La licuadora La trituradora Lo que usted hace Ajá Eso va a formar Como una pastita Exacto Mire, otra cosa Una pasta Yo lo dije al comienzo Porque me olvidé Voy a hacer Además de De esto ¿Ya? Voy a hacer Una bomba atómica Pásame el queso Una bomba atómica Una bomba atómica Conozco dos bombas atómicas Aquí en el canal Ay, ay, ay No, pero no esas Alguna vez Escuché esas bombas atómicas Son bombas nucleares Son bombas nucleares Conozco dos Miren, aquí estoy colocando El queso Ah, todo lo metió Miren el queso Y aquí hay un mix De queso, ¿no? Un mix de queso Que me sobró Digamos, voy guardando ¿Sabe ese quesito Que va a quedar en la heladera Que nadie quiere comer Queda duro Ay, no quiero comer Porque duro Nada Se puede Hay que botar Nada, no se bota nada No se bota Nada Miren cómo va espesando Y eso que yo quería Que se espesara ¿Por qué? No tengo que poner tanta harina Porque cuando queda con harina No queda con el sabor Que uno quiere, ¿verdad? Por eso solo le puso dos de harina Un solo Nada Miren, ya está Desayuno tan solo cinco minutos ¿Cuánto tengo de tiempo? Tiene tres minutos Tiene tres minutos y... Cinco segundos Vamos Ahora voy a poner acá Ya tengo Cumbiero como yo Levanten las manos Todo lo que son Cumbiero como yo Oye, yo soy cumbiero Yo soy reggaeton Oye, ¿está acordás De esta canción? Ah, me acuerdo De nuestra época De nuestra época Aquí tengo un salte La vueltita De nuestra época Cuando yo tomaba leche Vamos, miren Ay, ya Me voy a sacar el chamarra Cuando yo tomaba leche Y relato Mira, ese tiempo Tiene que descontarme Todo lo que yo No lo haremos Ahora sí está simpático Gracias Miren acá Mantequilla y vamos Arepitas Miren Arepita rica Vení conmigo Vení, vení O sea, la arepita Se va a formar En el sarquilla Exactamente Con la mantequilla Delicioso Pero recuerde Bueno Arepas de Renato Arepa Renato O sea, la mezcla Es parecida con la arepa De Cotoka Porque yo estaba mirando El señor La arepa de Cotoka Exactamente Ahora mientras Miren, vamos a hacer Eso quiero hacer Para ustedes La bomba atómica Yo voy a cuidar Las arepitas ¿Vas a hacer la bomba atómica? Sí Ay, Dios mío Dale, ven, ser quien pueda Conozco tres bombas atómicas Nucleares Aquí tengo Aquí tengo leche calientita Ya, calientita Leche caliente Sí, y miren Voy a poner Voy a hacer Tengo aquí café Vamos a poner Miren acá Tengo una taza con café No se vaya Nico No va a explotar la bomba Miren ¿Qué pasó con Nicole? Miren Tengo una taza con café Se acudaron de mí Leche caliente Ya Leche caliente Leche caliente Y ahora Tiene que estar seca Para mostrar, por favor A ver ¿Qué vas a hacer, Renato? Está formando Está formando Miren Miren acá Un bombón A ver, a ver Escuche La taza de café con leche Nada más Y le pongo un bombón Nada más Miren, miren Miren ahí El efecto que tiene Bomba Bomba atómica Es una bomba atómica Y eso va a deshacer Qué belleza Esta receta es colombiana ¿Verdad? Mira, yo La verdad La verdad No puedo contar El viernes Cuando hicimos allá Cuando hicimos la arepa El viernes Con la gente de Cotoca Él nos sirve Con chocolatito ¿No? Dime Buenísimo Sí, pues Porque yo conozco Esta receta Un bombón ¿Cómo andaría? Pablo, va la cosa Bien, bien Allá en Antoquia Ya se está formando ¿Dónde? Antioquia Se está moviendo Todo Mire, Nicolia Dó la vuelta Nicolia está dando La vuelta A las arepas colombianas Que no se pasen No arepas colombianas Arepas de Cotoqueñas ¿Va a querer cafecito, Alexis? Sí, por favor Nicole, va a probar ¿No va a probar mi bomba atómica? Yo voy a probar Claro que sí Mande para acá Ahí con ayudita Chum Cafecito con bomba atómica Vamos a poner un cafecito acá Nicole hace arepas del norte integrado Arepas Monterrey Arepas Saludos para la familia Duarte Mi tía Cecilia Duarte Saludos Es concejal del municipio de Montero Un saludo para ella Un beso para usted tía Besos para su esposo Humberto Yo la conozco a ella Pedro Duarte ¿La conoce usted, Nicole? Claro, la conozco Le mando saludos para ella Y quiero mandar saludos también A la profe Brenda A mi vecina Profe Brenda Mi vecina del tercero C Fue su cumpleaños de semana Se acabó el tiempo No puedo creer No le puedo creer Ya está Pero ya está Ya está, ya está Tranquilo Ya está Escúchenme Por favor Tenga misericordia de mí Porque el viento aquí La intensidad del viento Hace que no se caliente Claro Está terrible el viento Chicos, hay que entusar su café Poma atómica Tranquilos, tranquilos Todo tiene solución Vamos, Nicole Vamos, Nicole Usted puede, Nicole Va a tomarle todo el esfuerzo, Nicole ¿Con qué? Se puede Vamos, vamos, Nicole Está ahí del tiempo Ya estamos Ya estamos ¿Qué corazón es ese, Luigi? La esperanza es lo último que se pierde No, la culpa es mía Estaba achacándome, ¿no? La culpa es mía La culpa es del viento ¿Esa música es colombiana? La polera La polera colorada, ¿no? Muy bien Estaba viendo sobreviviendo a Escobar Salló, ¿no ves? Mira, una Saludos para JJ ¿Para quién? JJ JJ Está buena la novela, ¿no? Está buenísima la novela La serie sobreviviendo a Escobar Se la recomiendo a las 22 horas Por la red Bolivisión Al término de la edición central Oh, my goodness Para esto se necesita mucha paciencia y tiempo ¿Qué necesitamos? Lo importante es participar El segundo que te dijiste Tiempo, ¿no es? Ahí está Vamos por Emma Ya sabe entonces Si usted en el invierno Quiera comer una arepita Y no le da tiempo de ir a Cotoca Y quiere hacer algo que esté Muy, muy parecido a lo de Cotoca ¿Qué tal? Puede hacer esa súper arepita express Desayuno, tan solo cinco minutos Hay que probar Venga, ya soy una experta en arepita Oiga, Luis, venga Les cuento que salen cinco minutos, ¿no es? Porque ya ¿Puedo probar ese? Prueben la bomba atómica Que está con leche de saco Nicole será la encargada de probar la bomba atómica La bomba atómica A ver si no explota No, mira También está el submarino El submarino Yo quiero arepa Arepita Que se enfríe, papito Que está caliente A ver, a ver, a ver Nicole ¿Qué tal? ¿Está rico? Queda muy amargo Está delicioso Delicioso, pruebe La bomba atómica Una mezcla de sabores Oiga, hay una verdadera bomba atómica No, gracias Alex, probá No se va a hacer nada No tiene azúcar, café, chocolate, leche Mira, esto es una bomba nuclear Mira, vamos A ver, arepa Oye, de buena Estas arepitas dan como un pastelito de choclo Riquísimo está esto Salud Para no afincar su odaje Voy a cambiar el nombre Tienen razón, Nicole Este más durito, papito ¿Cuál? Esta Parece un pastelito de choclo, ¿no? Mira Mira Está buenísimo Oye, está buenísimo Cambiaremos el nombre Ya, no Si usted ganó toda la receta Hoy como arepita express de choclo Nada Ahí hay bomba atómica Mira, mira qué bonito Mira, mira, mira A la bomba atómica ¿Ah? Delicioso Está delicioso Hizo su propia receta Y le salió muy bien Una prima hermana del tamal, ¿no ves? Se lo acabamos todo Ya no hay nada ya Bueno Bomba atómica para todos Delicioso Bomba de alegría Bomba de felicidad Una arepita express No, una pastelita express Y alegría Porque lo que no nos va a traerse de cocina Es alegría Póngale alegría a su mañana Porque hoy viene también en la cocina Strogo Que se ve en el mundial con todo ¡Qué rico! ¡Nos encantó! Esto fue el desayuno en tan solo Sí Dos minutos Gracias por acompañarnos Ya volvemos Esto fue el desayuno en cinco minutos Información en vivo y en directo Dime por favor sobre los puntos que se llevan a cabo Son seis puntos Y los puntos Los puntos son uno Son el cristo y tercer anillo El otro es este En tres pasos al frente Y segundo anillo Grigotada Segundo anillo Primer anillo Y exactamente Por la zona de la ex terminal El otro punto es el cuarto anillo Y al este Que es la zona de Cotoca Bueno, esos son los puntos Y Santos Dumont y segundo anillo Aquí en el cuarto anillo Una variación igual a la que San Aurelio Es así La misma cantidad de gente Estamos distribuidos Los más de ocho mil Conductores Preocupados Porque el alcalde Pedirle que el alcalde Tenga la voluntad Lo único que pedimos Es que Haiga voluntad De parte del gobierno municipal Y nos reciba La medida será Hasta el mediodía Así es La medida será Hasta mediodía El perjuicio es enorme A nuestro usuario Vivimos nosotros Todos los días de ello Son dos millones de pasajeros Que se van a perjudicar Pero creemos Que el gobierno municipal Debe tener la voluntad De recibir a los sectores Tiene una mala costumbre De no recibir a los sectores Y eso Y eso está mal Creemos que la dirección De movilidad urbana No le informa adecuadamente La avenida Grigotá En los estudios Del JICA En el único estudio serio Que hay del transporte De urbanismo De la parte De la parte De distribución De las avenidas Del uso De las avenidas De parte del transporte público Y el transporte particular El único estudio El único estudio Que se ha hecho En dos años Dice que la avenida Grigotá No debe cerrarse Pero de pronto Estos deciden hacer un parqueo Este No sé Seguramente Ellos Tienen un mejor estudio Que los japoneses Pero nunca lo muestran Han habido modificaciones En cuanto a los bloqueos ¿No? Sí Algunos puntos Hubo de De modificación Nosotros Bueno No tenemos la vocación De perjudicar Del todo Creíamos que 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 eran necesarios Solamente estos seis puntos Y por eso Se cambiaron algunos Usted escuchó Entonces Los seis puntos De bloqueo Se confirman En nuestra ciudad Y ya La unidad operativa De tránsito Ha llegado Hasta los diferentes puntos Y hace el desvío Para que no se genere Un caos vehicular Perfecto Rolly Méndez Estaremos atentos A la información Que se registre En estos distintos puntos Que ya ha mencionado El señor Aldo Terrazas La medida Es hasta mediodía Para que lo tome en cuenta Usted que nos está mirando Entonces Para tomar Sus precauciones necesarias Perfecto Muchas gracias Rolly Méndez Por la información Y continuamos con más Quédese con nosotros Les agradecemos Por su compañía Son las siete de la mañana Con diecisiete minutos Y entre las informaciones Vamos a hablar Acerca de una importante Reunión que tuvo La plataforma Por la vida Y la familia Santa Cruz Para eso Justamente El ingeniero Víctor Hugo Bala Quien es el Director nacional De esta plataforma Por la vida Y la familia Nos acompaña Para que nos cuente Todos los detalles Bienvenidos Siempre es un gusto Tenerlo ingeniero Para mi Siempre un honor Y un gran saludo A los ciudadanos Cruceños y bolivianos Como usted dice Nicole Hemos tenido este sábado Una muy importante reunión Entre más de treinta y cinco Representantes de instituciones Que defienden la vida Y la familia Estuvieron muchas personas Representantes de los jóvenes Representantes de las mujeres Representantes del presidente De la universidad De la universidad De la universidad De bolivia Estuvo Estuvo El doctor Jorge Bernaderay Que es parte fundamental En la plataforma Que además Es miembro de la Pontificia Academia Para la vida Y la familia Es doctor de la católica Etcétera Jóvenes, mujeres Instituciones que acogen A mamás Niñas y adolescentes Embarazadas Etcétera Ha sido una reunión Donde se ha profundizado La misión Y la visión De la plataforma Ciudadana por la vida Y la familia Y además Se han definido Acciones Sobre los temas De coyuntura Y los temas Que tienen que ver Con la defensa De los principios Que defendemos Ingeniero ¿Qué tipo de acciones Justamente Y defensas Por la vida Y la familia? Primero es importante Mencionar Para que la población Sepa Que la misión De la plataforma Por la vida Y la familia Es la de defender La vida Desde la concepción Hasta la muerte Natural Pasando por todas Las etapas Segundo elemento Es la defensa De la familia Como núcleo fundamental De la sociedad Fundada Sobre la unión De un hombre Y una mujer La educación Fundamental De nuestros niños Usted y yo Como padres De familia Tenemos el derecho Imprescriptible Inalienable De educar A nuestros hijos Y definir La educación Que queremos Para ellos Y el otro La libertad religiosa Que es el núcleo Fundamental De la libertad Humana Entonces hemos Profundizado eso Y invitamos A las personas Que quieran defender La vida Activamente Sé que el 75 80% De los bolivianos Defiende la vida Defiende la familia Defiende la educación De los hijos Porque se van En las encuestas Se habitan La marcha Pero aquellas personas Que quieran unirse Activamente Los invitamos A entrar a la página web Plataforma por la vida De la familia Bolivia Para ir Solo con un mensajito Nosotros nos ponemos En contacto Con usted Para que juntos Activamente Defendamos la vida De la familia Ante estos ataques Ante esta nueva Colonización ideológica Que se quiere realizar En nuestro país Y sobre eso Por favor ingeniero Quiero consultarle Porque seguramente Muchas veces Hemos escuchado Que tan importante Es poder defender La vida La familia Pero yo como persona Quisiera también Poder formar parte Pero que tipo de actividades Es la que yo voy a realizar Mire, la plataforma Por la vida De la familia Está a nivel nacional Por eso es que La invitación Va a toda Bolivia Está en 8 departamentos Actualmente conformada Con una estructura seria Nos falta Pando Por eso es que invitamos También a las personas De Pando Que se pongan En contacto Con nosotros Para poder armar Plataforma por la vida De la familia En Pando A su pregunta Existen muchas comisiones La comisión legal La comisión de comunicación La comunicación De asistencia social Y otras comisiones Trabajamos de esa forma Porque tenemos Es una tarea Multidimensional Al respecto A una de las actividades Las acciones Que se definió En la plataforma Ciudadana Por la vida De la familia Santa Cruz Es una feria Que le hemos llamado La feria De la mujer gestante En crisis O en situación De vulnerabilidad A veces Muchas personas Muchas mamás Que se encuentran Embarazadas Cuando no lo tenían Planificado Inclusive Cuando no lo querían A veces se ven solas Porque no hay Una protección real Del estado No hay un acompañamiento Real Pero en Bolivia Y en Santa Cruz En particular Que fue la reunión Del sábado Existen muchísimas Instituciones De ayuda Como le digo A niñas embarazadas Que han sido violadas A personas De escasos recursos Que no tienen recursos Para mantenerlo A sus hijitos Y al fin de mes O al principio Del próximo Va a haber una feria De ayuda A la mujer gestante Donde se van a mostrar Todas las obras De Santa Cruz Que ayudan A la mujer Que está embarazada Para finalizar Ingeniero Por favor Me gustaría Que nos vuelva A mencionar ¿Cuál es la misión? ¿A qué se quiere llegar Con la plataforma Por la vida Y la familia? La misión Es la defensa De la vida De la concepción Hasta la muerte natural Pasando por todas Las etapas La defensa De la familia Como núcleo fundamental Donde se aprenden Los principios Y valores Para ser un buen ciudadano La defensa Y esto es muy importante Ahora que está siendo atacada La defensa Del derecho Que tiene cada padre A decidir la educación Que quiere para su hijo Y que esa educación No sea ideologizada Fíjese usted En Bolivia Hace ya cuatro años Cuando fuimos Denunciando Que la ideología Género Se estaba penetrando En Bolivia Dijimos que Lo que quería Esta ideología Es comenzar A lavar el cerebro Desde los colegios Y actualmente Se está dando Fíjese La próxima semana Saldremos con una denuncia Formal Porque en los colegios En los libros de texto E inclusive Se están haciendo Experimentaciones Donde se está metiendo A los niños de cinco años La ideología Por eso denunciamos Y lo vamos a hacer Formalmente La próxima semana Pero sobre todo Alertamos A los padres de familia Que se fijen Los libros de texto De sus colegios Está ingresando Esta ideología Está ingresando Esta reingeniería social En nuestros colegios En nuestros niños En lo más valioso Que tenemos Nuestros niños Y su inocencia El ingeniero Víctor Hugo Valda Presidente nacional De la plataforma Por la vida y la familia Nos acompañó Muy amablemente Esta mañana La información Usted la ha escuchado Y quedamos muy agradecidos Gracias Gracias Nicole Y un gran saludo A todo Bolivia Y que tenga una muy buena semana Excelente día Nosotras vamos a continuar Con Juan Nosotras vamos a llamar Y me pega duro Tanta soledad Después de unos tragos Sale la verdad Estoy borracho otra vez Intentando entender Cómo es que tú puedes olvidarme Mientras yo quisiera devorarte Estoy tomando otra vez Después que lo dejé Y esta noche En vez de olvidarte Tú sigo extrañándote No sé por qué Seguimos con más En Al Día de la Revista Y este 14 de junio Es el Día Mundial De Donación de Sangre Y tenemos invitados especiales Para tocar precisamente Este tema Le vamos a dar la bienvenida A la doctora Teresa Rodríguez Jacobo Ella es encargada Del Banco de Sangre Y también a la doctora Giovanna Caso Ramírez Quien nos visita hoy Que es encargada De transfusión El tema de hoy La campaña de donación De sangre En la Caja Nacional de Salud Estamos hablando Del Hospital Obrero Número 3 Bienvenida A la revista El Día Muy bienvenida Nosotros agradecidos Por esta invitación De su canal En nombre de La Caja Nacional Estamos muy Muy contentos De estar aquí Doctora ¿De qué se trata Esta campaña? Esta campaña De donación Más que todo Va a beneficiar Al asegurado Cualquiera puede ser El donante Pensando más que todo En el familiar O el primo O el sobrino Que se encuentra En la Caja Nacional Perfecto ¿Cómo podemos Nosotros donar sangre? Doctora ¿Cómo podemos ir? Quizás algún requisito Hay para donación De sangre Bueno Los requisitos Son personas Mayores de edad De 18 hasta 60 años Tener un peso Mayor a 50 kilos Personas que estén Que gocen de buena salud Y también podemos hablar Sobre la Por ejemplo Cuando ¿Cómo le puedo decir esto? Que no estén consumiendo Que no hayan bebido Bebidas alcohólicas 48 horas antes No estar dando de lactar O personas Mujeres embarazadas Después de 6 meses Pueden donar sangre Si no están dando de lactar Perfecto También Se han tenido hepatitis Quizás antes Porque le cuento Que a mí me sucedió De que uno va Y quiere donar sangre Y al final hace la cola Y llega al caso De que no puede donar Porque ha tenido quizás Alguna enfermedad Que no puede En ese momento Hacer donación de sangre Bueno En el caso de hepatitis Si le ha dado hepatitis Antes de los 10 años Puede donar Pero después de los 10 Ya no Perfecto Ahora ¿Dónde va a ser esta campaña? ¿Hasta cuándo va a ser? La campaña De donación de sangre Es en el hospital Obrero número 3 Comienza hoy 11 de junio Hoy día lunes Hoy lunes Sí Hasta el viernes 15 de junio En el horario De 7 a 11 de la mañana En el obrero 3 En el banco de sangre ¿Quiénes son las personas Beneficiadas Para lo que va a ser La donación de sangre? Bueno Este más que todo Es para los que están Asegurados A la caja nacional El donante Estábamos hablando Que únicamente El que recibe la donación Únicamente es asegurado Y el que da la donación En este caso Puede ser cualquier persona Cualquier persona Perfecto Me gustaría por favor Doctora Que haga la invitación A esta campaña Que se viene El día de hoy Hasta el día 15 de junio Para que usted Pueda donar sangre Y usted escuche También los requisitos Acerca de la donación De sangre Bueno Nosotros los invitamos Al banco de sangre De la caja nacional En los horarios De atención De nuestro banco Es de lunes A sábado Estamos desde las 7 Hasta las 11 De la mañana Están cordialmente Todos invitados Nuevamente Los requisitos Doctora Para que la gente No se olvide Tome anotación Para que pueda donar sangre Ya Los requisitos son Ser mayores De 18 años Hasta los 60 El peso mínimo Es de 50 kilogramos Menos no Menos no No haber ingerido Bebidas alcohólicas Durante 48 horas Y bueno El resto Gozar de buena salud Y bueno Gozar más que todo De buena salud Sentirse bien A eso se refiere Muchísimas gracias Doctora Usted ya lo dijo En el hospital obrero Número 3 Y también Si usted quiere Hasta las 11 de la mañana En el primer horario Y hasta las 6 de la tarde En el segundo horario Y usted pueda personarse Los beneficiados Son precisamente Los asegurados De la Caja Nacional De Salud Nosotros vamos a cerrar La entrevista Agradeciéndoles Por su visita Y esperamos Que pronto La volvamos a tener Con más campañas Continuamos con más Muchas gracias Estamos a nada Ya de que comienza El mundial Este jueves Es el primer partido La primer cita mundialista Que usted no se puede perder Y quiere conocer Todos los datos Sobre este mundial Rusia 2018 Richard Pereira Con nuestro departamento De prensa deportiva Está rumbo al mundial Tenemos información En vivo Y en directo Rolly Méndez Se encuentra justamente Con el arquitecto Rolando Rivera Secretario De la Secretaría De Movilidad Urbana Quien está preocupado Por los distintos puntos De bloqueo Que se registran En este momento En la ciudad Rolly Méndez Nos amplía la información Por favor Lo escuchamos Exactamente el mundo Y es con el que vamos A dialogar Ya que se ha personado Al comando departamental Para pedir ayuda Para utilizar La fuerza del orden Para cometer Y proceder A desbloquear En todo caso Los puntos Que se encuentran En la ciudad Bueno La semana pasada Tomando conocimiento A través de los medios De prensa De que se iba a realizar Este bloqueo El gobierno municipal De Santa Cruz Cursó una nota El día viernes Solicitando una reunión De emergencia Al comandante departamental De la policía Para justamente Tocar este tema Que es muy delicado Y preocupante No es posible De que un pequeño sector Del transporte público Son menos de mil personas Perjudiquen A los más de dos millones De habitantes En nuestra ciudad Venimos a solicitar Al comandante Que intervenga La constitución política Del estado Es clara Se debe garantizar El libre tránsito De todos los ciudadanos Y los derechos De las personas Terminan justamente Donde empieza El derecho de los demás ¿Han citado nuevamente Al diálogo A este sector? Sí El día miércoles Mientras ellos estaban Bloqueando la avenida Grigotá Según Anillo Nosotros hicimos llegar Una nueva carta De invitación Para hoy A las 10 de la mañana Reunirnos Esperaremos esa reunión A las 9 Tenemos una reunión Con algunos dirigentes Del transporte público Que fueron incluidos Según ellos En estas listas Que vimos también Circular por las redes sociales Listas donde Le asignaba puntos De bloqueo Ellos no forman Parte de este bloqueo Ellos mismos No los han manifestado Y a las 9 de la mañana Tengo reunión Con dos dirigentes Del transporte público Que fueron incluidos En estas listas Ellos dicen De manera inconsulta Y que se van a reunir Con el municipio Como debe ser Para dialogar Y construir a través Del diálogo De mesas de trabajo Una solución Para esta ciudad Que queremos que sea Ordenada y segura Para todos ¿Este pedido de diálogo Va a estar presente El alcalde Perci Fernández? Bueno El alcalde municipal Ha sido bastante claro Él los va a recibir Sin embargo Previo a esa reunión Deben existir Mesas de trabajo Para elevarle A nuestro señor alcalde Cuáles son las conclusiones Simplemente hemos escuchado De estos dirigentes Del transporte público Que quieren ingresar Por la griotada La fuerza Con esta vieja práctica De bloqueos Y cohetazos Que ya no rinden Efectos en nuestra ciudad Entonces una vez Reunidos con este sector Nosotros elevaremos Al señor alcalde Cuáles son De manera específica Sus inquietudes Para poder trabajar con él ¿El plan Se da sí o sí? El ordenamiento De la ciudad es necesario El transporte público No está bien En nuestra ciudad Es de conocimiento público No lo estamos inventando Hay que ordenarlo Hay que ordenar Nuestra ciudad Para dar un transporte Seguro, dinámico Y eficiente Para dos millones de habitantes Usted escuchó el mundo Entonces son las palabras De Rolando Rivera Secretario de Movilidad Urbana Del municipio Perfecto Roli Esta medida Recordemos que se mantendrá Hasta mediodía Así que hay que estar pendientes También a lo que determina La reunión Que vaya a sostener El secretario De Movilidad Urbana Con el comandante departamental Y si es que le brindan El apoyo Para poder desbloquear Estos distintos puntos De manifestaciones Roli Méndez Muchas gracias Y continuemos con más En el día de la revista Muy bien Lunes arrancando la semana Con la cocina del día Con todas las energías Posibles Y los sabores más deliciosos Así es ¿Qué le pareció El desayuno? ¿Le gustó? Delicioso Me he comido Cinco pastelitos De choclos Está muy rico Queda bien Está para hacer en casita Súper fácil Súper sencillo Yo lo haría más grande Sí Más grande Porque Oiga Yo aquí preparándome Para hacer el almuerzo de hoy Voy a hacer un lunes Un estrogonof Un estrogonof ¿De dónde viene la palabra estrogonof? Es ruso De un noble ruso Pero hay un detalle ¿Ya? La receta que hacemos En ese lado del mundo No es igual De allá Porque Nosotros usamos crema de leche Y ellos usan una salsa Una crema blanca Similar a una nata Pero Lo más similar Aquí sería La crema de leche Vamos con la receta Para que estén caras Yo me estoy alistando Los ingredientes No voy a cocinar Todavía no se preocupe Señora, señor Solo anota la receta Demos los ingredientes Señor director Estamos rumbo al mundial Y hoy preparamos Una receta Vamos Ahora puedo leer Miren que hoy es Un kilo De carne de res Rema de leche Cebolla Ajo Ketchup Mostaza Salsa de tomate Pimienta molida Harina Mantequilla Aceite de oliva Caldo de carne Sal Y opcional Escúcheme La receta de acá Pone champiñones Yo tengo aquí hoy Voy a usar hoy Un poquito nomás De hongo deshidratado Miren Pero solo un poquito Recuerden que la semana pasada Vino aquí El chef Carmelo Y me dejó un champiñón Aquí deshidratado Ya lo hidraté Y mira Que bonito quedó No voy a usar de la tita hoy Yo quiero que lo que predomine Hoy sea el sabor De la carne De la carne Ok Vamos a acompañar con una papita Arrayada frita Y si me da tiempo Un arrocito blanco ¿De qué se dice? Porque si me da tiempo Porque a veces tarde El pueblo aquí tarda Son las 7 de la mañana Con 54 minutos Buenos días A tomar sus previsiones hoy Oiga A ver Es irregular Las clases Las clases en los colegios Están irregular ¿Por qué? Porque no hay micro Ajá Está bloqueado Está todo El trabajo de las personas También se ve perjudicado Por el tema del bloqueo ¿Será que tengo clase? ¿Será que llegaré a mi colegio A trabajar hoy? Aunque no tenga clase ¿Qué pasó? Los alumnos El profesor debe llegar Claro Vamos a llegar Aunque sea volando ¿No? Claro Pero no importa No se preocupe Yo tengo Y además Yo tengo Escúcheme Le dar un consejo Usted llega a un punto De bloqueo Y le dice Soy prensa Y pasa ¿Sí? Sí ¿Qué le parece Luigi Si me manda Con auto de prensa? Dijo Luigi Que sí Gracias Luigi Ay mira Oiga Pero de verdad Muchas personas Han decidido No mandar a sus hijos Al colegio Porque no hay bloqueo Saben lo que pasa Lo que pasa Es que infelizmente En esas situaciones Nunca uno no sabe Lo que va a encontrar Por delante Exactamente Es mejor evitar Un día de clase No pasa nada Ya está cortando la cebolla Renato Mientras vamos avanzando Aquí en la cocina Seguimos con más Para usted En la revista El Día Con información Con sabor Con todo lo que tú Estás esperando Lunes Arranquemos la semana Con todo Oye que lunes maravilloso Vamos que se puede La semana está comenzando Y hay que poner En el día a la semana Hay que poner mucho Mucho amor Mucho mucho amor Ya Vamos a un corte No nos bloqueen Por favor ustedes Que están en casito Ustedes se queden Esperándonos volver Vamos con más El sector de la cocina Fue auspiciado Continuamos con más En el día de las revistas Tenemos muchos mensajitos Que nos han llegado Hasta esta hora De la mañana Y vamos a empezar A leerlo De quien se trata Pues muchas familias También se han dado Cita con nosotros Vamos a ver Este mensajito Muy buenos días Dicen muy buenos días Querida amiga Por este otro lado Mandan su fotografía Y dicen muy buenos días De parte de Germán Egues Germancito Muchos saludos Y muchos besos También para ti De viva blooming Ahí está su polerita Vamos a ver Otro mensajito Que nos llega Y nos ha llegado Una fotografía Que van a salir En el sector de selfies Ahí está Nuestra querida amiga Con su bebé Un saludo También para ella Vamos a ver Otro mensajito Que nos acaba Acaba de llegar En este preciso instante Muy buenos días A la revista Quiero felicitarla A mi hija La licenciada Rochie Mariel Dice en su cumpleaños Quiero que sepa Que amamos mucho Sus padres Carlos y Lenny Y también sus hijos Lian y Frank Muchas felicidades A la licenciada Rochie Un feliz cumpleaños Que la pase hoy día Le enviamos un inmenso Beso y abrazo De parte de Al día de la revista Vamos a ver Otro mensajito Que nos está llegando En este preciso momento Que dice Ah nos mandan La fotografía Dice muy buenos días Al día de la revista Gente guapa y bella Quiero mandar un saludo A mi hija La licenciada Rochie Aquí manda la mamá Ya mire El saludo En una piscina Muchísimas gracias Querida amiga Felicidades también Para ella Vamos a ver Otro mensajito Que nos llega Mi hermana Lucía Belén A ver Lucía Belén Está descargando La fotografía Vamos a ver Esta fotografía De nuestra querida amiga Y ahí está Mire Muy abrigada Ella en este frío Muchísimas gracias Por mandar sus mensajitos Y dice Muy buenos días Yo vivo en guardes Está mala señal Dice Vamos a arreglarla Y nada más Por ahí quizás Es su televisor Más adelante Vamos a estar viendo Otro mensajito Que nos llega A esta hora de la mañana Dice Hola muy buenos días Bolivisión Un favor Dice Será que me puede mandar La receta De la arepa Que hicieron Se la agradecería Dice Renatito Por favor Alístela la receta Porque se la vamos a enviar A nuestra querida amiga Que la está pidiendo Dice que quiere La receta De la arepa Así que ya saben Más adelante Se la vamos a estar enviando Con Renato Nosotros ya volvemos Pero siga mandando Sus mensajitos Porque en minutos Nada más Vamos a estar leyendo Más mensajitos Seguimos con más Muchas gracias Continuamos con más Entre las informaciones Los vecinos De la zona del mercado La Ramada Han tenido una reunión Y hoy nos van a comentar Los resultados Le voy a dar la bienvenida A la señora Blanca Saldaña Quien es justamente Vicepresidenta De las juntas vecinales Y también está El señor Rubén Angulo Quien es presidente De las juntas vecinales De esta zona Para ambos Muy buenos días Empiezo con usted Señora Blanca Por favor Para que nos comente La situación En la que ustedes Se encuentran Muy buenos días Saludos a nuestro pueblo Cruceño Y en especial A nuestros vecinos De la zona de La Ramada Muchas gracias Bolivisión Por la cobertura Gracias a ustedes Por venir Cuéntenos En qué situación Están ahora Ustedes como vecinos Propietarios de inmuebles Bien Nosotros Hemos enviado cartas Al consejo A la presidenta Del consejo Al alcalde Pidiendo 10 puntos Para que nosotros Podamos conocer Cuál es el plan director Sobre la intervención De la zona de La Ramada Hasta ahora Los vecinos No conocemos Una copia De ese plan director Y el cronograma De actividades Hemos sido intervenidos Hemos sido intervenidos Si mal no Me equivoco El 7 de mayo Y ya estamos A 33 34 días De intervención Con todavía Bastante lentitud Sobre todo Considerando Que dentro Del código De urbanismo Está el artículo 218 Que Norma Toda esta zona Como una zona comercial Es por ello Se debe dar Una celeridad Porque hay pérdida Económica Son negocios Legalmente establecidos Ahora Señor Rubén Justamente Están los trabajos De refacción Pero ustedes también De alguna manera Se ven perjudicados Mire Muchas gracias Por su invitación Buenos días Pueblo de Santa Cruz Evidentemente Nosotros tenemos Un acercamiento Con la alcaldía Y eso quiero Enfatizarlo Nosotros no queremos Estar divorciados Peleados Encontrados con la alcaldía Entendemos que Hay una normativa Hay una ley De por medio Que tiene que cumplirse En este sentido Como propietario Ya En la tercera generación De la zona de la ramada Sabemos Conocemos La idiosincrasia De ese centro comercial Y que es lo que necesita Por lo tanto Nosotros Exhortamos Pedimos A las autoridades Que están manejando Las normativas De esta nueva ley En lo que se refiere Al reordenamiento De la ramada Es que a través De su diferente secretaria Secretaría Perdón Nos muestren Nos hagan conocer Definitivamente Cuál es el plan Maestro director Que se tiene Para el centro comercial O mercado La ramada La antigua Porque sabemos Que en el artículo 218 Como decía aquí La vicepresidenta Dentro del código De normativa De obra Existe ya Una normativa Valga la redundancia Por lo tanto Ella habla De todo un conglomerado Son varios elementos Transporte público Asentamiento Alumbrado público Seguridad ciudadana ¿Qué pasa ahora Señor Rubén? ¿No se está respetando Esta zona comercial? En realidad Soy enfático Quiero que me entienda La comunidad Nosotros precisamos Saber como vecino Contribuyente Al tema impositivo ¿Qué se tiene Como proyecto Como plan Director maestro En la ramada? Desconocemos Dicen que han sociabilizado Este proyecto Pero no lo conocemos No sabemos ¿Por qué no puede pasar En la avenida Agrigotar el transporte Público Y lo quieren eliminar? Esa es la pregunta ¿Cuál es el proyecto Técnico Entendido En la materia Del transporte público Que nos hagan conocer Del por qué Se está colocando Solo paseo público Como representantes De la federación Justamente De vecinos De la zona de la ramada ¿No tuvieron alguna reunión? Tal vez ustedes Cabalmente Indican ellos Que deben tener Un plan maestro Queremos conocerlo Para que se consensúe Para que se coordine Y a su vez También nos escuche De cómo nosotros vivimos Qué necesidades tenemos En ese centro comercial La ramada En el tema público Transporte público Ciudad ciudadana Los boliches Que dicho sea de paso Les cuento El otro día Cuando tuvimos La última reunión Del día viernes Con autoridades El ingeniero Suárez Nos está colaborando También de manera efectiva Con las diferentes secretarías Intervinimos La clausura De un boliche Que casualmente Y coincidentemente La tenemos al frente De la vecina acá Con cámaras Inclusive Que pueden certificar Y testificar De lo que estoy hablando Se cerró Se clausuró Pero al día siguiente Volvió a funcionar Y de hecho Este señor Se tomó la libertad De ingresar A nuestra reunión Que es solamente De propietarios Indicando De que si había La posibilidad De continuar Funcionando su boliche Le dimos Le dimos No Es una ley Y al día siguiente Comenzó a funcionar Entonces no sabemos De qué influencia Goza este señor De que evidentemente Está abriendo Lo saca Los letreros Ustedes denuncian También este hecho Entonces Porque tienen las pruebas Así como vivimos La situación Día a día Queremos que nos escuchen Cuáles son los resultados De todo este proyecto Que los tienen Para nosotros Que nos muestren Un plan maestro Director Ahora señora Blanca Ustedes están organizados Como vecinos ¿Qué piensan hacer al respecto? Al respecto Nosotros Vamos a Primero a agotar La vía formal Solicitándole Encarecidamente Que seamos atendidos En el consejo Para que Hay cartas Que hemos enviado Para que nos enseñen Este cronograma De actividades Que estamos siendo Perjudicados En los accesos Sobre todo vehicular Y también De transporte económico Sabemos que Es cierto Era necesario Un reordenamiento Sin embargo Un ejemplo Lo voy a poner Cuando teníamos La antigua carretera Cochabamba Se hizo la nueva carretera No con ello Para que la gente Solo ocupe la nueva Se va a cortar La antigua carretera Aquí El tema Estamos contentos Con el reordenamiento De que los ilegales Hayan sido Vamos a decir Llevados a otro lado Sin embargo Los legales No se pueden perjudicar Es como cuando En un lotamiento Se sacan a los lotadores Pero El perjudicado acá Es el dueño Entonces No se puede coartar La actividad económica Que mueve A más de Vamos a decir así Unas 200 mil personas Que van a ser afectadas Económicamente Si me permite En el tema Transporte público Que actualmente Estamos viviendo En una situación De bloqueo Evidentemente Seguramente Los transportistas No se hacen entender Con las autoridades O las autoridades No están siendo Comprendidas En la explicación De este proyecto Por ejemplo Antiguamente Hace un mes atrás Cuando estaban Todos asentados Los ambulantes Evidentemente Todos los micros De todo Santa Cruz Acarreaban Traían A la fuente de trabajo Que ellos tenían ahí Adentro Pero Se hacía el caos En la Grigotá Isabel la Católica Cañoto Ahora que ya han sido Retirados Evacuados Para nueva Ramada Se supone Y se entiende Cualquier ciudadano Puede tener Que esas unidades Que venían Y dejaban Y retiraban En la noche A esos señores Para devolver A su casa Ya no están Por lo tanto No hay No justifica Que la Grigotá Siga con ese caos ¿Me entiende? Estamos de acuerdo Que hay un reordenamiento Pero que tal vez Digo yo Puedan pasar Algunas líneas De micro Algunas tal vez ¿No? Concienzuadas Por la bien Grigotá ¿Me entiende? Para finalizar Señor Rubén Por favor La carta Que ustedes Ya la han enviado Para cuando Pretenden que sea respondida Esta carta Ha sido ingresada El 7 de junio A tres instancias Tanto al ingeniero Percy Fernández A la arquitecta Sosa Y a la sala plena Donde queremos Que se lleve a cabo Donde los concejales ¿Correcto? Y estamos esperando Que ya nos den Una audiencia pública Inmediata Porque estamos En una emergencia Ya estamos con 33 Casi 40 días Y estamos incomunicados No podemos ingresar A nuestras casas En fin Hay una serie de caos Además que Perdónme El vecino Puede decidir Donde quiere ir A hacer sus compras No puede ser algo así Distatorial Que digan Ahora no va a haber acceso Nos ponen vallas Bloqueo Y nosotros queremos Ya inmediatamente El acceso vehicular Sobre todo Y que también Hay un control De la gendarmería Porque evidentemente Los ambulantes Van a volver Pero eso Ya es responsabilidad De la alcaldía Como medio de comunicación Daremos seguimiento A esta información Y les agradecemos A ambos Por su presencia Esta mañana Que estén muy bien Nosotros vamos a continuar Con más De la alcaldía De la alcaldía De la alcaldía Eso no va De aquí no te vas Sin mí De aquí no me voy Sin ti Desde el centro De comunicaciones De AcuWear Les saluda Carusca Matos Horta Con el pronóstico Para Bolivia Aquí en exclusiva Para Bolivisión Bueno y condiciones Del tiempo Bastante secas Y tranquilas Hemos tenido A lo largo de la región Nos vamos a quedar También con esas Condiciones similares Para nuestro día lunes La temperatura máxima En Cochabamba 24 grados Potosí 9 grados Tarija 28 grados Trinidad Si puede tener Algunas lloviznas La temperatura máxima En la región En 28 grados Santa Cruz 27 grados Cielos también Despejados Para Oruro 11 grados Sucre 20 grados Y Puerto Suárez Con 31 grados Como la temperatura máxima Así que ese día Se va a quedar Muy agradable En muchas regiones Aquí en Bolivia La Paz 11 grados La máxima Valle Grande 22 grados San Ignacio Con 28 grados Y Cobija Eso sí se va a mantener Con también un poco De lluvias En la región 30 grados La temperatura máxima Ya para nosotros Ya para nosotros aquí Los que estamos en Santa Cruz La temperatura máxima En parcialmente soleada Pocas nubes Para la noche La temperatura mínima En 20 grados La sensación térmica En 9 grados 4% Esa probabilidad Esa probabilidad De precipitación Para la región Pero ya para nuestro miércoles Miren como estas condiciones Se despejan Para jueves Y viernes También con esos cielos Mayormente despejados Bueno y esto es todo De mi parte Que sigan disfrutando El resto de su día Continuamos con más En al día Las revistas Y vamos a hacer contacto Con nuestra unidad móvil Hasta el DEPI 4 Rolly Méndez Usted se encuentra En estos momentos Tocando el tema Del plan Piraí Seguro Adelante con todas Las informaciones Rolly Exactamente Fabiana Y es que Se ha realizado Un plan de operativos Para luchar Contra la delincuencia En lo que son Las rivieras del río Piraí Coronel Coméntame por favor Sobre este plan Que tiene la policía Del DEPI 4 Si, bien Estamos implementando El plan Piraí Seguro Que consiste en dotar De seguridad A partir del Puente Urubó Hasta el barrio Ambrosio Villaruel Todo el cordón ecológico Con 180 hombres Todos los días En cuanto a la comisaría Puesto policial También que se está realizando En este lugar ¿Cuál es el avance? El avance ya tenemos Un 80% aproximadamente Del avance Y del material Ya puesto en obra Esta semana Concluimos ya La parte de la obra gruesa Y la subsiguiente La obra fina En cuanto también Coronel Los vecinos Están colaborando Ayudando Para luchar Contra la delincuencia Claro Los vecinos Son también Ha despertado Mucho interés En el vecindario Del distrito municipal Uno Y hay apoyo Permanente Y constante En este momento Los vecinos De aquí De los condominios De La Roca Coronado Están procediendo A reparar 40 bicicletas Que van a ser Utilizadas Por los jóvenes Del GACIP En el área ¿Se quiere también Brindar seguridad A la gente Que vaya A lo que es Consumir Las masitas típicas En Santa Cruz Claro El plan Tiene dos connotaciones Uno De dotar de seguridad Al cordón ecológico Y otro De cobrar Ese espacio público De tradiciones Y costumbres Que son las cabañas Del Piraí Se tiene que El turismo A causa De la Delincuencia Precisamente Se ha visto Espantado De venir acá Entonces Con esta situación Se va a recuperar Otra vez Ese lugar El puesto policial Número 4 También Coronel Está organizando Actividades deportivas Si Con la finalidad De lanzar el plan Y hacer La ocupación Simbólica Del lugar Se ha coordinado Con las distintas universidades Que tienen presencia En el distrito Municipal Uno Cuál es la Gabriel La Laudabó La Utebsa La Nur Y la Franz Tamayo Y también La Norma Enrique Finot Están participando De un evento Que consiste En Un campeonato De voleibol De playa De fútbol De playa Y también Un festival De danza típica Todo esto Se va a desarrollar El día 23 De junio A partir De las 8 De la mañana Por parte De los cabañeros Están realizando También los juegos Típicos Y el festival De comidas Usted escuchó Entonces Importante El trabajo Que se viene Realizando En toda esta zona Muchísimas gracias Rolly Más adelante Vamos a restablecer Nuestra unidad móvil Con usted Nosotros Mientras tanto Continuamos con más Porque si se gana El premio Usted lo comparte Con su amiga Vamos a hacer Un convito familiar ¿Qué no haría usted Con 700 mil Bolivianos? ¿Qué no haría? ¿Qué no haría? Esa es la pregunta Yo le dije Primero Primero Así Compré un pasaje El segundo día Ir a mi casa Una semana Pedía permiso A Luigi Si no No Pues ya se saldría No Hay que trabajar Hay que seguir trabajando Oye Hay que seguir trabajando Sobre el dinero Que uno gana Me ocurrió algo Yo si me gano el premio También quiero pedir permiso Para viajar Pero lo comparto Con mi productor Para que me deje ir Ah verdad Si no 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 hay negociación Luis está invitado Vamos entonces Con ese ¿Qué seguimos haciendo? ¿Qué seguimos haciendo? ¿Qué seguimos haciendo? Uy qué rico Que hay de polla Hay de mariposa Vamos a hacer El trogonof de carne Muy bien Para quien está en casa ¿Vamos a repetir la receta o no? ¿Cómo podemos repetirla? La receta Hay que anotarla ¿No? Hay que anotarla ¿Qué me responde? Nadie me dice nada Vamos a la receta Adelante Vamos entonces Ahí está en la pantalla La recetita es A ver Vamos El trogonof Vamos Un kilo de carne de res ¿Qué más? Crema de leche Cebolla Ajo ¿Qué más hay ahí? Ajo Ketchup Mostaza Salsa de tomate Pimienta molida Harina Mantequilla Aceite de oliva ¿Qué más? Caldo de carne Caldo de carne Y sal Oiga Estoy con mi mirada Quedó sano Quedó sano Completamente Pudo leerlo Todo esto Renato Estoy adivinando la receta Venga para acá mi gente Anote en casa Aceite de mantequilla Paso a paso de esta receta Fácil Mira acá Tengo la carne Aquí yo compré un lomo Ya corté en tiritas Ya Corté en tiritas Mira el truco Yo ya hice receta una vez aquí Pero no hice esa forma Vamos a poner aquí más o menos Unas dos cucharadas Grande O cuatro o cinco chicas De harina de trigo Miren Ajá ¿Quién sabe para qué? ¿Qué se les ocurre? Para que esté más espesa Para que esté más espesa Bingo Bingo Que belleza Miren acá Voy a prender Vamos a poner un poquito más Y miren lo que vamos a hacer Aquí tenemos en esta olla Ya En esta olla tengo mantequilla Con aceite de oliva Previamente calentado Ok Ahora ojo Yo puse un kilo de carne molida En la receta Para más o menos Que alcance a unas seis Siete personas Para siete Buenísimo Miren Lo que pasa es lo siguiente Ay bendita Bendito viento El viento no nos ayuda No ayuda Nos desayuda Pero en casa le va a salir muy bien Miren Lo que hay que hacer es lo siguiente La carne ya estaba aquí fuera de la heladera Ya está Ya está Gracias Dios Ya está Vamos a poner la carne ¿Qué tipo de carne usted utiliza? Yo soy lomo a saber Lomo Algo blandito Puede ser más blandito Puede ser un filé mignon Ya Puede ser ¿Qué más se puede usar aquí? Puede ser de pollo Puede ser de mariscos Ya Puede ser ¿Sabes qué es rico? Que casi no se hace mucho Un estrogonofe con un surubín Ay que rico Que tiene otro nombre Pero igual queda la teca Mira lo que vamos a hacer acá ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a fritar nuestra carne ¿Por qué no ponemos mucho? Queremos freír la carne No queremos cocinarla Queremos fritarla ¿Ok? Entonces después aquí Aquí mismo ¿Qué vamos a hacer ahí? Es complicado porque la verdad Que el viento no ayuda mucho Pero va a salir Vamos a hacer una porción Bien generosa acá Ponemos aquí la carne Ya Y vamos a fritar toda la carne que tenemos Aquí está nuestro arroz Vamos a apagar el arrozito Que el arrozito ya está ¿Cómo se ve el arroz? El acompañamiento Arroz blanco Arroz blanco con papita rallada frita Que nosotros tenemos patata Pajita Hemos picado cebolla Cebolla Ahora vamos Miren acá Aquí tengo Esta carne que va a fritar un poco Para seguir el proceso ¿Ya? Antes ¿Qué es lo que hacía yo? Antes yo colocaba Si se escucha Son los petardos aquí cerca del canal Antes yo colocaba La cebolla aquí mismo En ese momento Pero ahora ya hago diferente A ver ¿Cómo lo va a hacer ahora? Dejo fritar un poco la carne Como estoy haciendo acá Como tipo chorrellano Exactamente Ya un poquito de Agarra un poco de color Y después en esa olla Yo pongo todos los demás ingredientes ¿Ok? Que son El ajo ¿Dónde está mi ajo? Allá Pásame el ajo por favor En ese morterito Aquí está Ahora ya miren Para darle sabor El ajo Vamos a cambiar Voy a cambiar de hornalla Señor director Yo me traigo por acá Porque ese es más fuerte Porque esa chiquitita Me está haciendo una mala pasada Ahí está ¿Qué vendría a hacer el estrodo? ¿Una pasta? No Es una carne Una carne Yo estaba leyendo y viendo un reportaje En la televisión brasileña Sobre Rusia Y explicando que eso Digamos Era una elaboración Que Sir Strogonoff Se llamaba Sir Strogonoff El que hizo eso Y usaba un tipo de Un tipo de crema Ahora se iba yendo bien Algo así Algo así Algo así Y era similar A lo que nosotros Tenemos hoy Como la Nuestra crema de leche Miren que bonito Ahí está Algunos lo acompañan Tal vez con algunas pastillas Hay gente que acompaña Con espagueti Por eso le digo Que me llamó la atención Preguntarles Si era parte de las pastas O solo el acompañamiento En algunos lugares Miren Es de maderita bonito Esa está Esa está Miren ¿Qué le vamos agregando ahí Renatito? Una vez ya Vamos a sacar un poquito Ya está frita este Vamos a sacar Sin botar mucho el aceite Ay Dios mío Los petardos Están celebrando aquí Están celebrando Con música chacera Con música Está una belleza aquí Vamos Vamos a colocar acá ¿Por qué sacamos la carne? Porque quiero Quiero aprovechar El sabor de De la carne aquí Ya Y quiero ofrecer Cebolla Exacto Ok Muy importante Para la gente Que lo tome en cuenta En casita Para las amas de casa Para el varón Que también quiere cocinar Son detalles Pero que salen Y mira acá Tengo mi morterito Mi tacucito Bien Regalado ese tacucito Eso fue De la chef De la chef Jaqueline Chef Jaqueline Un besito Ya la invité Ya está arreglado Ya viene Viene a cocinar La chef Jaqueline Ahí va La cebollita Es como Oiga Señor productor Pero entra A ver Entra 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 Ya lo hice Lo que pasa Es que es de silicona Pero no iba a salir Mira las cosas Que se fijan ¿Vieron las cosas Que se fijan? Él es muy detallista El señor Luigi La voz de nuestra conciencia No ve Bueno aquí ponemos La cebolla Vamos a aprovechar todo Miren Tenía acá Esos Esos Unguitos Que nos dejó La semana pasada El chef Carmelo Valleta Ya lo hidraté Puse Los filetitos Lo hidraté Está blandito Y voy a poner acá Y hablando del chef Quiero comentarle Que el fin de semana Estuve con un chef Muy conocido Se llama Carlitos Oblita De un restaurante Súper conocido Y me dice Me gustaría cocinar Con Renato Un ceviche Entonces ahí está La invitación Pendiente Para ver Si puede venir A su cocina Carlitos De cariño Digamos Carlos Oblita Ya vamos a hablar Entonces usted me va a dar El visto bueno Si es que lo podemos invitar Vamos a estar Coordinando Y podemos Que venga Un ceviche Quiere hacer Un ceviche ¿Sabes qué vamos a hacer? Para el partido de Perú Podemos coordinar De invitar ¿Cuándo juega a Perú? O la semana que viene Perú fue la otra semana De esta semana a la otra Bien 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 Tengo detallado La invitación Ya lo tiene Tiene que hacer felloada También para cuando juegue a Brasil Así lo Toda la comida Rupa al mundial No se preocupen Quería hacer algo más Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer lo siguiente Me descapé Vamos a hacer lo siguiente Porque aquí el tiempo Es oro No perdemos el tiempo Para nada Vamos a freír Vamos a freír En otra sartén La carne que falta Porque si no No va a dar tiempo Y la familia aquí es grande Y todos tienen que comer ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente Vamos en unos 10-15 minutos Volvemos Y vamos con la segunda parte Ya estamos en tosir La carne vamos fritando Aquí tengo cebolla Ajo Y los champiñones Y después solamente Hacer la magia Que es súper fácil Para que ese strogonop Salga espectacular ¿Verdad? Estaba pensando Es elaboración Señor productor Él me ama Él me ama Entonces Renacito Nicole Ya volvemos Nosotros vamos a seguir Preparando Quizás un poquito más Pero volvemos con más De la cocina Alexi Para que la familia Coba La familia es grande La familia es grande ¿Qué pasó con el que dijo Que te amaba? ¿Acaso se fue quitar? 8 de la mañana Con 35 minutos Tenemos más invitados especiales Me encuentro con el movimiento De educación Fe y Alegría Y justamente con su directora La licenciada Carmen Espinosa Y con voluntarias Que han llegado desde España Para poder ellos promocionar Una rifa En favor de mejorar La educación Licenciada Carmen Y también a ustedes chicas Sean bienvenidas Al día de la revista Muy buen día Y gracias por su recibimiento Sí, nosotros somos De Fe y Alegría Que es un movimiento De educación popular Y promoción social Que inspirados En la fe cristiana Brindamos servicio educativo A los niños A los jóvenes Buscando calidad Y calidez En este caso Usted tiene una rifa En sus manos Nos la puede mostrar Y bueno ¿A qué está destinado El beneficio De esta rifa? Así es Fe y Alegría Está lanzando Su rifa institucional A nivel nacional También es esta rifa Está destinada A captar recursos Para nuestros proyectos Que mejoran La calidad educativa En nuestras unidades educativas Centros de educación Alternativa Centros de educación especial Y escuelas técnicas ¿Mejorarlos en qué sentido Se puede decir? Como nuestra misión Es calidad educativa Con calidez Entonces nosotros Sobre los contenidos Curriculares De la ley 070 Buscamos proyectos Y programas Que se implementen Y mejoren La calidad educativa En nuestros centros En este caso Con esta rifa ¿Cuántos niños ¿Cuántos estudiantes Se podrían ver beneficiados A nivel nacional Me cometa que es usted? Sí Fe y Alegría Está en todo Bolivia En los nueve departamentos Y tenemos 404 unidades educativas Y 181 mil estudiantes Que serían Nuestros beneficiarios Muy bien Perfecto Entonces Coméntenos ahora ¿Cuáles son las características De esta rifa? ¿Cuáles son los premios? ¿Cuánto cuesta Para las personas Que estén interesadas Justamente en participar? Esperamos que mucha gente De Santa Cruz De Bolivia entera Esté interesada En colaborar Ya que Fe y Alegría Está 52 años En Bolivia Y conocen De nuestro trabajo De nuestra entrega Esperamos que Mucha gente colabore Ya que la rifa Cuesta solo 10 bolivianos Y tenemos premios Muy interesantes Como un Jeep 4x4 Nueve motocicletas Laptos Smartphone También Lavadoras Microondas Y el precio 10 bolivianos Accesible a toda persona Que quiera ser solidaria Con nuestro movimiento De educación Muy bien Tenemos también Invitadas especiales Que han llegado Desde España Para poder colaborar Justamente En que las personas Puedan interesarse Y comprar las rifas Vamos a saludar A Emma Salvador Y a Tatiana Quienes han venido Desde Barcelona Me comentaban No son bienvenidas A Bolivia A primera instancia Muchas gracias Bueno ¿Cómo es que Ustedes Bueno Les surge a ustedes Venir como voluntarias Para el programa Fe y Alegría Para poder colaborar En esta rifa? Pues Nuestra universidad Ofrece un programa De prácticas solidarias Y nosotras Quisimos venir A ayudar En todo lo que podamos En todo lo que puedan Van a estar aquí en Santa Cruz Van a dirigirse a la población Exacto Nuestro objetivo Es que Fe y Alegría Se dé a conocer Y por supuesto Que se vendan El máximo De boletos posibles Muy bien Claro que sí Entonces Vamos a darle la palabra A la señorita Emma Para que pueda hablarle A la población Y bueno Incitar a que puedan Comprar estas rifas Que es en beneficio De muchos niños en Bolivia Exacto Para nosotras Es un gran honor Ya que Fe y Alegría Es una organización De una gran presencia internacional Y nosotras Vamos a dar apoyo A nivel de La sistematización De los resultados Y también con el marketing online Muy bien Perfecto Muchas gracias Licenciada Carmen Para cerrar la entrevista Por favor Coméntenos Donde la población Puede adquirir estas rifas La rifa estará siendo vendida Por todos nuestros estudiantes En las unidades educativas Y también tenemos Este Lugares públicos Y concurridos Como las plazas Las iglesias Y toda la gente Que quiera comprarnos Pues distinguirá Nuestro logotipo Y también nuestra rifa Que cuesta Solo 10 bolivianos Y pedirle otra vez A la población Que nos colabore Y también Se haga creador De nuestros premios ¿Cuándo se va a realizar la rifa? La rifa será el 9 de septiembre En un programa al vivo Desde la ciudad de La Paz Así lo pide la AJ Esperemos que ese día Toda la gente Esté pendiente Y que hasta esa fecha Vendamos todos nuestros números Perfecto Muy bien Ya lo sabe usted Entonces Son 10 bolivianos Que cuesta esta rifa Con premios impresionantes Para que pueda colaborar A la mejoría De la enseñanza A la mejoría De la educación En nuestro país Que es bastante necesaria Bueno licenciada Carmen A ustedes chicas También muchas gracias Bienvenidas nuevamente A Santa Cruz Y esperemos verla Constantemente Promocionando esta rifa Y que la población Justamente también pueda participar Muchas gracias nuevamente Y nosotros continuamos Un poco más en El Día de la Revista Un saludo ¡Hasta esta rifa! 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 Te marchas y me haces extra Y me botas del plato a lompaya Y if you live baby girl I'm gonna cry Te voy a llorar una playa Yo por la calle dando papaya No te vayas Mi señor cuando estoy en falla La que me mantiene en la raya Hasta que se todo bien y no ensaya De aquí tú jamás te irás Te quedas conmigo Este amor es de verdad Y es solo contigo De aquí tú jamás te irás Nuestra unión es para siempre Y perderte que va Eso no va De aquí no te vas Sin mí De aquí no me voy Sin ti Atención porque se viene Se viene un evento importante Exposición fotográfica colectiva En blanco y negro Más detalles nos cuenta Joana de la Rocha Quien es parte de la organización Sobre este evento ¿Cómo le va Joana? Buenos días ¿Cómo estás? Muy buenos días Muchísimas gracias por esta entrevista Gracias a la población Que se entera y quiere saber Sobre la cultura y el arte Ahora en Santa Cruz Hay un boom sobre la cultura y el arte Eso me encanta ¿Cuándo será este evento? Bueno ya hemos inaugurado este fin de semana La muestra colectiva Son más de 71 obras 32 expositores Entre ellos muchos fanáticos de la fotografía Esto es para incentivar la pasión Y promover Darles un espacio a los nuevos fotógrafos Que están empezando a sobresalir en nuestra ciudad Tanto aficionados como estudiantes de Lino Fotografía Esta es una actividad coordinada Entre la Casa de la Cultura Raúl Otero Reiche Y Lino Fotografía Y bueno pues esta muestra va a durar un mes aproximadamente Porque está destinada hasta el 8 de julio Hasta el 8 de julio Pero ya Florencia que es la encargada de esta exposición en la Casa de la Cultura Nos dijo que puede ser que esté más tiempo Porque la gente está satisfecha Son obras extraordinarias Ahí ustedes pueden ver Exactamente Giovanna Te voy preguntando Estas fotografías que estamos viendo Al otro lado de la pantalla son de estos participantes Exactamente Son de estos participantes Aquellos que están Que se sienten Parte de los valores de Lino Fotografía Muchas de ellas en blanco y negro Todas son en blanco y negro La mayoría de ellas son fotografías documentales Es decir que cada una refleja una historia muy importante Bien Todas incentivan en algún sentido algún valor A promover algún valor en la sociedad Y eso es lo más importante Que es lo que más falta hace Exactamente Y bueno esa es la idea del arte Poder expresar Poder denunciar Poder transmitir ciertas experiencias y sentimientos A través de la fotografía En la Casa de la Cultura ¿Desde qué hora está abierto Para que la gente pueda disfrutar De estas obras de arte Que estamos viendo ya un poco un adelanto? Así es Está abierto en horarios de oficina De lunes a viernes Fines de semana Desde las 3 de la tarde De los domingos Muy bien Pueden ir todos los días Si desean Es una exposición Que está abierta al público ¿No? Es de entrada libre Y bueno pues cualquier duda O consulta Están los datos De cada uno De los fotógrafos Para que puedan ver Los resultados De tanto tiempo De aprendizaje Recuerda que yo venía aquí Para promover Fotowalks Paseos fotográficos Pues varias de esas fotografías Son el resultado De esos paseos Que hemos venido realizando Hasta el día de hoy ¿No? Paseos que hemos hecho De manera igual abierta Masiva y gratuita Joana para finalizar ¿Cómo está el tema De la fotografía En Santa Cruz En el país? Eso Hay un boom muy grande ¿No? Este año realmente Se ha sentido muy fuerte El tema de la fotografía Se ve la necesidad También por las distintas Empresas Que necesitan Tener Buenos fotógrafos Para promoverse En las redes sociales Personas que también De manera periodística Quieren dedicarse a esto Esto puede generar Un ingreso también Para las personas Que decidan hacerlo Exactamente Un complemento Para una Para la profesión O pueden dedicarse Exacto En pleno A este apasionante Arte Que también es una ciencia ¿No? Ahí está Fotografía en blanco y negro Es esta exposición Fotográfica colectiva Que usted puede disfrutarla Hasta el 8 de julio En la Casa de Perdón Hasta el 8 de julio Sí En la Casa de la Cultura Joana de la Rocha Parte de la organización Otra versión más Nuestra feria internacional De los proveedores De la industria textil Y confecciones A nivel nacional ¿No? ¿Qué vamos a tener En esta feria Romina? Muy buenos días Muchas gracias Por la invitación En esta feria Vamos a mostrar Todo lo que es La industria textil La mano de obra Boliviana La manufactura Y la materia prima Que la verdad Que debemos dar Un realce Y mayor importancia Porque es realmente Muy buena la calidad Y muchas veces Damos prioridad A otras A otras marcas Internacional Siendo que aquí en Bolivia Tenemos realmente Todo para salir adelante Y para llevar Al exterior Incluso Y lo dice también Una que ha nacido En Uruguay ¿No? Así que A ella le parece mejor Lo que está hecho En Bolivia Lo vamos a invitar Por favor A los modelos Que puedan desfilar En este momento Y mostrar los jeans Por supuesto Que van a estar En la expo textil Sí La verdad Estamos entusiasmados Como les decía Porque vamos a mostrar Lo que es La producción nacional Ropa para jóvenes El tema de los jeans ¿Y cuánto va a ser? Es del 14 al 17 de junio En el pabellón Brasil De la Expo Cruz El ingreso Es totalmente libre Habrá mucha pasarela Vamos a Hay Hay más de 30 modelos Que van a estar participando ¿Desde qué hora? En la pasarela A partir de las 4 de la tarde Se abre la puerta De la Expo Cruz El pabellón Brasil Para atender a todo el público Ingreso libre A toda la familia Jóvenes Todo absolutamente Y en una oportunidad También estuvo El vicepresidente del estado En esta feria Y esperemos que en este año También pueda estar Porque muchas personas Les gusta Que puedan compartir Nosotros vamos a agradecerle A cada uno de los invitados Por estar acá Y continuamos con Mar Venga para la cocina Para finalizar Miren por favor Bueno Eso tiene un aroma Renato Abuele Miren Yo voy gritando Por parte Por parte Por parte Miren Y ahora ya junté La carne La carne La cebolla Y el ajo Vamos finalizando Ahora Vamos Está una alegría Aquí sola Por la música Que tenemos de fondo Viva mi patria Bolivia Viva mi patria Bolivia Vamos a aumentar aquí Salsa de tomate Ya Salsa de tomate Muy bien Estos son los últimos pasos Los últimos Vamos a finalizar La receta Vamos a poner Una cucharada De ketchup De mostaza No es que los quiera apurar Pero allá los cubiertos Están sonando Sí pues yo escucho Es Alexis ¿No ves? Es Alexis Y ni siquiera los cubiertos De acá Los cubiertos De los transportistas Quienes también Están deseando Y vamos a poner también Ketchup Más o menos Salsa de tomate Ketchup Ketchup Mostaza Ya Perfecto Muy bien Miren acá Vamos a poner acá Empezamos a mezclar Vamos a mezclar ahorita Miren ahí Miren el color Miren el color Si ustedes ven Quedó demasiado seco Demasiado cremoso Puedo echar Aquí tengo aquí El juguito Eso es El caldito Caldito de carne Donde pité la otra carne Puse agüita Y quedó Miren que bonito Delicioso Ya Ahora vamos finalizando Miren que hermoso Puedo poner una pizca de pimienta No mucha pimienta Una pizca no más de pimienta Para condimentar Sí Hay gente que pone No es moscada ¿Cuánto tiempo tengo Para saber cuánto tiempo Puedo contar aquí Tres minutos Tres minutos Entonces me da Miren cómo se ve Cómo se ve Está bien de sal Uy Ay Dios Ay mamá Y ahora Leche Crema de leche Crema de leche Puede ser la crema de leche En cajita En lata O la bolsa De crema de leche No importa ya Que no importa mucho Que sea crema Que sea crema de leche Y Renato Dime ¿Para cuántas personas Alcanza esto? Eso Para siete Siete Pero aquí Tiene que avanzar Aquí no Aquí dos Aquí alcanza Pavo Fabi ¿Cómo nos vamos a ir ahora? Fabi ¿Ya pensaste? No sé Oya ¿Cómo nos vamos a ir? Fabi Lo que pasa es que me voy con Fabi Nuestra ruta alternativa ¿Cuál será Fabi? Mire No sé La terminal y modal Mire Por ahí se van a ir El color Vamos a hacerle caso a Nico No vamos a ir por la terminal Mire ese color Mire ese color Por favor ¿Ya? Qué hermoso color ¿Cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar? Ahora vamos ¿Ya estamos? Está espectacular Ok Yo no Hay gente que deja que se cocine más La crema de leche Yo Mi mamá decía que no hay que dejar Cocinar mucho ¿Ya está? Vamos a servir ¿Puedo servir? ¿Quieren que sirva? Sí, queremos Por favor Por favor ¿Puede ser? Sí, sí, sí Sirva Renato Sirva Pero qué estamos esperando Señores Vamos siguiendo Porque este plato Está increíble Espero que lo haga en su casa Nos ha enseñado Renatito Con tanto cariño Hacer este plato Que de verdad Usted no va a quedar mal con nadie Cuando vaya a su casa Y me invita también De paso Lo voy a hacer en sábado Lo voy a molestar Ahora Renatito Vamos a limpiar acá Porque a mí no me gustan Los platos La presentación es importante Yo tenía una profesora En gastronomía Que decía Que había que hermosear la masa Cuando uno hacía pasta Y el plato hay que limpiarlo Para que se quede bien bonito Muy bien La presentación es importante también Miren A un ladito ponemos Papita rallada Papita frita Por si quiere mezclarlo Nada más Nada más Nada más Y por último Para decorar Para decorar El secreto del estrogono Así no Miren Miren Solo un detalle Miren ¿Sabe qué Renato? Perdónenme Pero discúlpenme Yo tengo que servirme mi plato Vamos Ya que Ya mi amor Alexi no está esperando Donde lo cubierto dice Ya Nicole Se viste a muerte tranquila Muchas gracias Voy a compartir Miren este estrogono Iniciando la semana del mundial Comenzamos un estrogono Un plato de origen ruso Con un toque Brasil Bolita No sé cuánto Mañana voy a hacer un baba ganoush Baba que qué Y un hummus O hummus ¿Puedo probar? Mañana un plato Delicioso Un plato árabe Baba ganoush Y hummus Con tostadita mañana Y estas papitas Las saben Ay porque Miran las cosas Que habla él Al en nuestro oído Señor No Hummus Hummus Hágalo en casa Por favor Buenísimo Gracias por acompañarnos Será tal día de mañana Chao 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 Tengo todo lo que quiere La guaya Fuman, toman Y se arrebatan Tengo todo lo que La pone loca Y si a la noche Te puedes quedar El calor que yo quiero Tú me lo puedes dar Tú me lo puedes dar Te puedes dar Te puedes dar